de grabación. Perfecto, bueno, el día de hoy vamos a trabajar pues con lo que nos resta del curso como encuadre. Hemos analizado pues las generalidades del famoso modelo de aula invertida. Hemos estado prácticamente introduciéndonos a lo que fueron las herramientas, las aplicaciones, cómo podemos hacer pues muchas cosas dentro de nuestra aula, pues gamificando, haciendo juegos o utilizando herramientas como el Flip Snip, Flip Snack, como el Flip Grid, como el podcast y pues bueno, pues no nos alcanza la vida prácticamente para, ¿cómo se llama? para poder tener todos este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, pues poco a poco iremos manejando, precisamente ahorita con la maestra Sani, pues estaba checando esto de videoreacciones para las videollamadas. Identificamos un montón de herramientas que inclusive pues poco a poco nos irán mejorando, ¿no? De hecho, al ratito, a ver si no se me pasa, les voy a enseñar unas de línea de tiempo que me pasó Adelantier, que también están muy interesantes. Vimos lo de la gamificación y bueno, nos quedamos en esto, ¿no? Que eran los instrumentos de evaluación, bueno, hasta vimos una presentación en donde les expliqué que el más fuerte pues es la rúbrica, ¿no? Por excelencia, que inclusive algunos maestros la utilizan como un medio de evaluación sin hacer un examen escrito. Bueno, un examen, sí, pues un examen escrito como tal. Y bueno, yo les decía que la rúbrica tiene pues varias aplicaciones muy importantes porque es una forma de cuantificar, ¿sí? Bueno, déjenme ver si por aquí tengo un ejemplo de rúbrica que les quería enseñar. Déjenme abro mis carpetas para mostrarles la rúbrica, ¿no? La rúbrica es muy variada. Obviamente es un arte como tal porque tienes que empezar como a detectar qué es lo que quieres evaluar, qué es lo que quieres monitorear con tus alumnos y ahí es precisamente donde radica el desafío, ¿no? Porque no todos tenemos la habilidad para entender qué es lo que quiero evaluar, ¿no? Y por aquí les puse varios ejemplos de cómo elaborar una rúbrica, ¿sí? ¿Dónde las dejé? Por ejemplo, aquí es un artículo inclusive de investigación científica, se encuentra en Cielo, donde te explica específicamente cómo puedes elaborar una rúbrica. O sea, no te toma mucho tiempo leerlo, hacer la lectura, lo puedes descargar en PDF y te va a permitir tener una aproximación o te va a permitir inclusive tener, pues, la idea general de cómo la podrías identificar, ¿no? Ahí les dicen, ¿no? Puede hacer globales, analíticas. Déjenme ver si por aquí está la tabla que les quería mostrar. Aquí están los pasos, ¿no? Para elaborar una rúbrica. Dice que lo primero es identificar los objetivos del aprendizaje y esto tiene que ver con la taxonomía de Bloom que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a valorar? ¿Qué es lo que queremos calificar? Inclusive pueden ser rúbricas muy sencillas, ¿eh? No hay necesidad de que te centres en un sistema muy complejo, simple y sencillamente con que tú identifiques hasta cinco puntos que quieres que tus alumnos aprendan o demuestren o permitan que desarrollen alguna competencia. Con eso basta para desarrollar una rúbrica. ¿Qué ventajas tiene? Pues obviamente se vuelve más objetiva con respecto a tus estudiantes. Inclusive hay unas rúbricas, no sé si ustedes las conozcan, que se llaman las famosas rúbricas de coevaluación. Estas rúbricas son inclusive rúbricas que se hacen entre dos personas. Pueden ser entre pares o más. La rúbrica de coevaluación te permite que otra persona logre percibir si tú cumpliste el objetivo. Por ejemplo, en este curso a lo mejor pudiera hacerles una rúbrica de coevaluación de ustedes hacia mí, donde cada uno de ustedes se les pasa una rúbrica de qué opinan del curso y del facilitador, si cumplió los objetivos, si siguió el programa, si se conectaba puntualmente, si dominaba la tecnología, cosas de ese tipo que inclusive en muchas escuelas se utilizan para evaluar el desempeño docente. Entonces es muy importante la rúbrica porque no solo tiene una aplicación desde el punto de vista del alumno, sino inclusive dentro del punto de vista del desempeño del profesor. Entonces eso nos va a permitir pues prácticamente que podamos establecer unos criterios objetivos de cómo elaborarlas. Inclusive ya hay hasta rúbricas virtuales, ¿no? En donde se consideran pues prácticamente todas las herramientas como estas para poder nosotros diseñarlas. Y la clase pasada les decía que ya esto ha cambiado tanto que inclusive hay páginas específicas donde tú puedes diseñar rúbricas, ¿sí? Miren, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar esta. Ah, está Tech Nanology, está iRubric, está Rubrics, está Rubric Assistance, está por acá el Penn State Cubic Rubric. O sea, hay un montón ya de páginas donde nosotros podemos pues literalmente diseñar una rúbrica sin ningún problema, ¿sale? Y ahorita se las voy a mostrar. Déjenme por aquí ver si está la rúbrica que les quería enseñar. ¿Qué se me perdió? Perdón. No, esta es para Excel, Banco de Rúbricas. A ver, material. No, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿dónde estará? Ahorita la busco. Si no, bueno, voy a comenzar. Ah, aquí está. Banco de Rúbricas. Sí, déjenme, les enseño esta como un ejemplo. Vean, este es un ejemplo de rúbrica, ¿no? En esta rúbrica se supone que se pueden identificar distintos momentos del aprendizaje, ¿no? Si se fijan, desde la introducción, desarrollo, conclusiones, anexas y presentación, ¿no? Siempre una rúbrica lleva el excelente, el bueno, el regular y el deficiente. ¿Por qué? Porque estos son los cuatro pilares, digámoslo así, donde podemos ubicar el conocimiento de las competencias. Entonces, tú siempre le asignas o estableces los criterios y a cada criterio tú le identificas, pues, con el desempeño del alumno. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es una práctica de laboratorio, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos impartido eso. Una rúbrica para laboratorio te resulta súper, este, genial porque, pues, prácticamente, primero te va a eliminar muchas de las variables respecto a revisar 30 manuales, ¿no? Porque puedes empezar con un manual y al principio entras muy motivado, ¿no? Le checas la presentación, le checas que el pre-laboratorio o el laboratorio y luego al final, pues, ya le checas los resultados y así te vas, pero va a llegar un momento en que vas perdiendo el hilo de lo que le revisaste al anterior. Entonces, una forma ordenada es la rúbrica, donde a todos le revisas la introducción, inclusive tu manual, lo puedes diseñar de tal forma que, por ejemplo, la rúbrica está integrada en el mismo manual. Por ejemplo, en la sección de introducción le puedes poner ahí puntaje de rúbrica adquirido y en la parte superior derecha le pones, por ejemplo, que adquirió 3. Es un decir, ¿no? Y luego en la sección de desarrollo le pones cuál es el puntaje que puede adquirir en la parte de conclusiones y al final le presentas la rúbrica sumada y el alumno entenderá por qué sacó 10 puntos o por qué sacó 0 puntos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está bastante claro, ¿no? Aquí le vas diciendo, este vale 1, este vale 4, este vale 2, este vale 2 y este vale 1, ¿no? Entonces, cuando suman al final ellos dicen, no, pues, es que mi introducción describía claramente el contenido del reporte. Sí, pues, el alumno se lució y hasta puso imágenes, pero acá el alumno la hizo un día antes y prácticamente le preguntaste qué era la reproducción celular y te puso hacer otra célula, ¿no? Entonces, pues, no cumple ni siquiera con el vagamente, no describe el contenido. De hecho, entonces este alumno sacó 0.5 de calificación o a lo mejor de plano no te hizo la introducción porque se le olvidó por comodidad, porque eso hacen también muchos alumnos. Se concentran en algo del material o del instrumento de evaluación que les dejaste y, bueno, a lo mejor alguien nada más puso el desarrollo, lo que hizo en laboratorio, pero aún así no alcanzaría a pasar porque sacó 4 puntos. O a lo mejor alguien nada más puso los resultados, que aquí no vienen, pero es un decir, y nada más sacó 2 puntos o alguien nada más pone sus conclusiones, ¿no? La práctica estuvo muy bonita porque sacamos colores. Entonces, esto te permite que sea de una forma muy específica, clara, para que ellos digan, bueno, pues, si yo saqué 0 es porque no hice la introducción, no hice el desarrollo, no hice nada. O a lo mejor yo saqué solamente un punto porque nada, o 3 puntos porque se le puse el desarrollo. En el laboratorio hicimos esto. Pues sí, pero yo quiero ver si tú sabes qué es lo que estás haciendo por medio de una introducción. Quiero saber si tú puedes concluir del laboratorio que aprendiste y si además manejaste algunos anexos. Y es una forma en la que nosotros podemos hacer una rúbrica. Hay un montón de cosas de donde tú puedes sacar, pues, prácticamente toda esta información. Si tienes aún problemas para desarrollar una rúbrica, puedes irte a buscar rúbricas en internet o a los bancos de rúbricas como los que les presenté, donde tú puedes prácticamente encontrar criterios para todo. O sea, no hay tanta dificultad respecto a la rúbrica. La gente empieza a manejarla y conforme tengas tiempo vas a ver que hacer una rúbrica se te va a volver más fácil, sobre todo porque vas a empezar a identificar qué es lo que quieres de tus alumnos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo en este momento quisiera hacer una rúbrica, a lo mejor utilizaría este de excelente, bueno, regular, deficiente y los criterios. Y yo les quiero evaluar a mis alumnos el sistema respiratorio. Entonces lo que voy a poner, lo primero es criterios. ¿Qué es lo que quiero que mis alumnos identifiquen? Bueno, a lo mejor sí quiero que exista una introducción. En el desarrollo quiero que puedan destacar cuáles son todos los elementos del sistema respiratorio. A lo mejor aquí, introducción, describe claramente las generalidades del sistema respiratorio, ¿no? Describe vagamente las generalidades del sistema respiratorio. No describe nada, ¿no? Se fue directamente a la imagen. Y luego en desarrollo le puedo poner, identifica siete de los elementos más importantes del sistema respiratorio y los enumeras aquí. Además de que incluye una imagen descriptiva del sistema. Y así le vas bajando, ¿no? A lo mejor acá no presenta una imagen, pero sí ordena los elementos. Y así te vas en cada uno de los puntos. Es muy importante empezar a hacer este ejercicio mental porque así tú vas analizando qué es lo que quieres que tus alumnos aprendan de un tema. Porque, por ejemplo, puedes dar, este, se me ocurre derivadas integrales en este momento, pero ¿qué es lo que tú quieres que identifiquen de ese tema? Me imagino que para hacer una rúbrica de ese tema es un poco más complejo porque, para empezar, tenemos que tener muy claro cuál es la finalidad del aprendizaje de una derivada y una integral. A lo mejor no es que la sepan desarrollar, sino que puedan, este, ¿cómo se podría decir? Este, como desarrollar pensamiento analítico. Entonces tienes que hacer una rúbrica que refleje esto, ¿no? O que perciba el aprendizaje. Por eso les decía que la taxonomía de Bloom es una de las actividades o de las herramientas que nos van a permitir desarrollar claramente una rúbrica. Y ahorita más adelante lo vamos a ver y retomaremos el texto, ¿no? Ahorita vamos de las generalidades de la rúbrica. Entonces las rúbricas pues nos van a ayudar bastante, ¿no? Y ahí en el curso les puse muchas herramientas para que ustedes las puedan checar cuando tengan más tiempo y con calma cada una de las rúbricas. Todos estos materiales, sobre todo este, creo que este les va a ayudar mucho a tener la claridad de cómo hacer su rúbrica. Pero en general lleva eso, ¿no? Excelente, bueno, este, no satisfactorio, etcétera. Bien, pues vamos a las cosas más importantes. ¿Cómo hago una rúbrica? Hay muchos programas que me van a permitir que yo haga una rúbrica, ¿no? Sin ningún problema yo puedo establecer ese sistema. Pero, bueno, vamos viendo cada uno. Inclusive ya hay, para las personas que les gusta manejar mucho el sistema de Excel Online o es el famoso hoja de cálculo. Déjenme abrir una hoja de cálculo por aquí. Aquí tú puedes hacer rúbricas en esta hoja de cálculo. Les voy a poner un ejemplo de cómo hacer una hoja de cálculo. ¿Dónde está? Hoja de cálculo. Ahí estás. Tú puedes establecer una rúbrica en una hoja de cálculo de una manera automática. Obviamente vas a tener que cargar los, este, los elementos necesarios. Pero, sin ningún problema. Le das clic aquí y, bueno, tendrías que ir a complementos. Déjenme que cargue. En complementos le das obtener complementos o buscar un complemento y vas a buscar uno que se llama rubrics, ¿sí? Que yo ya lo tengo instalado. ¿Se fijan? Se llama corrubrics. Desde complementos, ahorita lo busco en otra página de internet, le pones corrubrics, lo instalas y ya una vez que lo instalas, te va a aparecer siempre como a mí. Para yo hacer una rúbrica rápida y sin problema, lo único que le voy a poner aquí es que quiero activar el sistema de corrubrics y dice aceptar. Ya está instalado, ya está en modo habilitado. Le vuelvo a dar aquí, ¿sí? Y le digo que quiero crear una plantilla para hacer una rúbrica. Y me dice, ¿estás seguro? Y le dice, sí, sí estoy seguro. Y automáticamente me va a poner los niveles para los que yo quiero hacer mi rúbrica. Y entonces tú ya nada más, si quieres pasarlo a español, lo cambias, ¿no? Que eran los cuatro niveles que yo les mencionaba. Y empiezas a describir el aspecto que vas a evaluar, el porcentaje que tiene cada uno de estos sistemas de evaluación. Y finalmente, pues cada uno de estos elementos. Obviamente, solamente te está dando el esquema, pero bueno, ya tienes la posibilidad de jalar estas rúbricas para Google Chrome o para Classroom, ¿sí? Cuando tú abras tu Classroom y quieras evaluar un trabajo, vamos a poner por ejemplo acá, generalmente te pide que cuando hagas un trabajo que si le quieres meter una rúbrica por acá abajo, ahí se digan aquí. Y puedes jalar una rúbrica desde tu hoja de cálculo. Para los que trabajan con Classroom, nada más le pones importar desde hoja de cálculo y buscas la hoja de cálculo que ya hayas creado. Yo no la he creado. Ahí está, dice hoja de cálculo sin título, que es la que estoy utilizando. Le das clic, le das agregar y ya tendrías tu rúbrica. Vamos a hacer el ejemplo para que vean cómo este, esta es una gran ventaja para los que trabajan con, este, ¿cómo se llama? Con Classroom, que es como aula digital. Nada más le pones aquí la rúbrica. Entonces, si tú empiezas a hacer un banco de rúbricas aquí, todos tus trabajos, por ejemplo, rúbrica para infografía. Obviamente te va a llevar tiempo, pero puedes empezar. Rúbrica para infografía, le pones cuáles son los aspectos. Rúbrica para ensayo, rúbrica para presentación, rúbrica para este portafolio. Lo pones, listo, ahí le damos clic. Bien, entonces ahora sí vamos a ver si me aparece ya aquí. Importar desde hoja de cálculo. Vamos a ver. Ahí está, rúbrica para infografía. Le das clic, le das agregar y entonces, bueno, ahorita me la rechazo a algún, va a tener algún, este, problemita. A lo mejor porque estoy utilizando correos distintos, pero la puedes importar sin ningún problema. A lo mejor aquí le doy rechazar. Voy a intentarlo nuevamente. O porque la tengo abierta, a lo mejor por eso. Déjenla cierro. Bueno, cuando voy a cursos o tomo cursos digitales y pasa esto, siempre digo, ah, ni él puede hacerlo. No, está rechazando. Voy a checar por qué. Bueno, la idea general es esta, ¿no? Y les digo, pueden pensar lo que yo pienso cuando digo, ah, ni él pudo. Pero bueno, es la... ¿Por qué no está creada totalmente? Yo creo que sí. Sí. Porque no la, ah, sí tienes razón, porque no la he editado totalmente. Sí, tienes razón. Entonces, ya cuando la rellenas, la puedes importar sin ningún problema. Porque todavía tiene el código fuente original, ¿verdad, Sani? Exactamente. Gracias, Sani. Me ha sacado de una... No la has modificado. Entonces, la considera como una hoja en blanco y, pues, no estás diciendo nada para... Ajá. Para el classroom. Pues, ¿qué es esto? Ajá. Tienes razón. Por eso creo un conflicto. Perfecto. Bueno, gracias, Sani. Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es editarla completamente desde la hoja de cálculo y ya una vez que la tengamos, la jalamos. Y el alumno, pues, vería cuáles son las condiciones que tú le estás poniendo o lo que tú le estás indicando para que él pueda, como se podría decir, pues, ser evaluado con esta rúbrica. ¿Vale? Aquí está. Entonces, la editamos y, bueno, ya está. El alumno le daría clic y lo mandaría aquí. Y entonces, el alumno perfectamente va a poder analizar cuáles son los criterios que tienen que ser revisados. Y es una ventaja, sobre todo, para los que trabajan con Classroom, porque, pues, ya el alumno va a poder ver esto. Obviamente, tienes que respetar los criterios cuando revisas. No nada más, les decía, muchos profesores, en general, lo que hacen es entregó el trabajo y es medio lo revisan a los alumnos que tengan más riesgo de presentar información no fidedigna. Y, pues, ya más o menos basado en ese criterio, hacen esa selección. Lo ideal es que tengamos esta rúbrica de manera general. Por ahí, o sea, ni tú usas Teams, ¿verdad? Me estabas platicando en la mañana. No, yo uso Classroom. Te digo que el Teams a mí me gusta. El Teams lo uso, pues, porque me lo pido la editorial, pero únicamente para... Ah, para trabajo. Para trabajo. Yo a la escuela uso el Classroom. Ah, perfecto. Porque en Teams la rúbrica se puede crear y se califica automáticamente. Nomás le das clic al porcentaje y te lo hace automático. Pero si no, con esta rúbrica. Sí, esto es muy padre. Porque nomás le das clic. Sí cumplió, sí cumplió, sí cumplió por alumno y siguiente. Sí cumplió, sí cumplió, no cumplió y siguiente. Y así te vas. Es muy rápido. Y aquí todavía no lo implementan desafortunadamente, pero bueno, el hecho de que tú le presentes a tu alumno la rúbrica para este trabajo, le va a permitir, pues, prácticamente que sepa qué es lo que quieres, ¿no? Inclusive, si no lo quieres importar desde la hoja de cálculo, aquí la puedes crear. Sí, crear rúbrica. Y aquí, por ejemplo, le pones el primer criterio que va a ser a lo mejor ortografía. Sí, vamos a ortografía. Sí, y le dices, ¿no? Aquí en el criterio le podrías, no sé, se me ocurre que el alumno comprenda la importancia del sistema ortográfico. Y empiezas a crear tus niveles, ¿no? Un punto, título y nivel satisfactorio. Y luego le agregas otro, por aquí. No satisfactorio, suficiente o insuficiente. Y vas poniendo todos los criterios y la descripción y los puntos. Y bueno, pues ya prácticamente podrías hacer que tu alumno le aparezca ahí el sistema. ¿Sale? Bien, dejen quito esto, descartar. Muy bien. Eso es cuanto a rúbricas de creación, bueno, en Classroom o por medio de la hoja de cálculo o por medio de aquí. Bien, podemos hacer también uso de rúbricas externas. Y para eso les voy a presentar una rúbrica que a mí me gusta mucho porque les decía que nada más la imprimes y ya tienes tu rúbrica de manejo general. Déjame le quito esto. Ahí está la rúbrica. 8, 9, 3, 5, vamos a minimizar esto. Ya se me perdió el módulo de esto de arriba. Ajá. Corrubrics. Uso de Rubistar. Rubistar es la página que yo utilizo mucho para crear rúbricas. Porque aquí puedes crear una rúbrica sin ningún problema y te da un banco de rúbricas generales que inclusive tú puedes reutilizar y ajustar. Por ejemplo, para los que dan matemáticas. ¿Qué es lo que debo de revisar en una rúbrica de un problema de matemáticas? Es una de las cosas que yo creo que muchos profesores siempre se preguntan. Porque generalmente te vas directamente al resultado de un problema, ¿no? ¿Lo hizo bien o no lo hizo? Entonces, este es un área de oportunidad para poder explorar otras herramientas que un alumno pueda establecer, ¿no? Entonces, aquí puedes poner tu nombre y se hace una rúbrica personalizada. Ahí viene el link también en sus, este... Ya me puse, ya me andaba convirtiendo en Antonio Lora. A ver... Antonio... Ajá, y ese va abajo. Claro, nada más para fines prácticos. Para que vean cómo se crea una rúbrica aquí. Claro. Título de proyecto. A lo mejor yo me iría, en este caso, problemas de esticometría. Cuando doy química. Este que me tría. Y luego dice, hay que usar siempre este código, 999, 9999. Porque como es una página gringa, te sugiere que metas ese código. Ahí está. Y, bueno, este... Yo siempre le pongo que es provisional, solamente. Y me aparecen ya varios criterios, ¿no? Dice, escoja uno de los criterios que usted considere adecuados. Entonces, tú aquí dices, ¿qué es lo que yo tengo que revisar en un problema? Porque les digo, generalmente nosotros, como docentes de áreas que llevan un poco de razonamiento matemático, nos diríamos a, ¿lo sacó bien o lo sacó mal? Y todavía a veces en los exámenes les decimos, y pongan el procedimiento. Pero, visto desde el punto de vista de la taxonomía de Bloom, no solamente deberíamos centrarnos en eso. Eso solamente es la comprobación. O sea, ¿realmente les salió bien el problema? Le ponemos ahí. ¿Sí? Y si se fijan, dice, el trabajo ha sido comprobado por dos compañeros de clase. Este es un trabajo colaborativo, seguramente. El trabajo ha sido comprobado por un compañero. ¿Sí? El trabajo ha sido, este, no fue comprobado. Sobre todo cuando hacen trabajo colaborativo. Eso puedes, este, hacerles, ¿no? Vamos a suponer, yo les dejé que hicieran el cálculo de concentraciones molares. Y dentro de la rúbrica es que hicieran un problema de tarea. A lo mejor nada más les pongo este, esta categoría, porque es una tarea. Y les voy a decir, pero para saber que yo, que ustedes cumplieron con el trabajo, tienen que hacer esto. ¿Sí? Comprobar. Por ejemplo, yo la semana pasada a unos de mis alumnos les dejé que hicieran unos cuestionarios en forms. Y uno de los requisitos fue que seis de sus compañeros también lo presentaran y me mandaran la hoja de Excel. Entonces, perfectamente se viera adecuado a esta rúbrica, ¿no? En donde el trabajo fue comprobado por otros o fue presentado. Aquí le puedes dar clic. También, orden y organización. Si estás hablando de un trabajo de matemáticas o un trabajo, sobre todo, por ejemplo, nosotros en química, tenemos mucho problema con los alumnos porque no saben poner coeficientes y subíndices. Entonces, o los problemas ponen un cálculo al lado derecho y luego ponen el cálculo en la parte superior y luego otro cálculo lo ponen en la parte inferior y luego el otro cálculo lo ponen en la parte de en medio a la derecha y el otro a la izquierda y luego ponen uno diagonal. Y eso, pues obviamente cuando el profesor lo va a revisar, ahí anda uno haciendo la cruz invertida, el pentagrama, porque no sabes ni para dónde irte. Entonces, esta rúbrica en un problema está súper genial porque le dirías al alumno que si realmente está orden organizado y con orden. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ustedes, primero, generar la competencia del orden, que es muy importante no solamente para matemáticas, porque nos va a ayudar a todos. Si tú enseñas a un niño que aprenda a trabajar ordenado y organizado, independientemente de la materia que des, facilita el trabajo para los siguientes profesores y para ti mismo, ¿no? Acá tenemos otro criterio y puedes ir escogiendo el criterio que tú consideres propio. Por ejemplo, a mí me gustaría saber si tiene errores matemáticos. O sea, ya resolvió los problemas. ¿Resolvió el 100% o realmente más del 75% de los pasos estaban erróneos? ¿Se fijan? O sea, en un problema matemático se están considerando la comprobación, el orden y la organización y los errores matemáticos. Entonces, esto es muy interesante porque les digo que todos los profesores estamos acostumbrados a evaluar de está bien o está mal. Es muy binario. Y entonces el conocimiento no es binario. Tenemos que ir identificando cuáles son las herramientas que tienen nuestros alumnos. Aquí hay otro. Por ejemplo, si es de conceptos, razonamiento matemático. O sea, realmente fue complejo. Sí, o sí lo usó ligeramente. O hay alguna evidencia. O de plano no tiene razonamiento. Cuando copian, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí puedes ir escogiendo, dependiendo de la rúbrica, y la puedes adaptar, ¿no? Si estás hablando de terminología, por ejemplo, de seno, coseno, ¿qué representa? Pues le puedes poner ahí, ¿no? La rúbrica para terminología. ¿Sí? Y la puedes dejar ahí, conclusión, ¿no? Y ya las demás no importa que no las llenes. Él te da muchas opciones para que tú puedas hacer la rúbrica lo más completa que puedas. Le pones, este, enviar. Y ahí está tu rúbrica. 4.5. Lo único que haces es imprimir o descargar. O la puedes copiar y esto te lo llevas a un Excel. Y lo puedes, este, prácticamente poner. Déjenme, les pongo el ejemplo de cómo se imprime o se descarga. Aquí está. Le das My Rubrics. Y listo. Vamos a ver cómo nos quedó nuestra rúbrica. Turu, turu, turu. Y ya, pues, si se fijan, en realidad ya una vez que tienes el dominio de esta, ¿cómo se llama? De esta aplicación, podría, sin ningún problema, pues, este, desarrollar rúbricas muy rápidas, ¿no? Miren. Obviamente aquí nos tardamos un poquito porque, pues, es lo que estamos, este, explicando. Pero vean. Ya tienes tu rúbrica y esta la anexas a tu, este, a tu sistema. Si se fijan, aquí aparece un poco dañado. Yo lo que hago a veces para evitarme esto es que le doy Control-V. Copié la rúbrica desde la página original y ya me aparece bonita y no tengo que estar batallando con si salió dañado el archivo, ¿no? Porque como es una, un, es gratuita, pues, hay que buscar la, la forma de, de adaptarse, ¿no? Y vean, ya tengo ahí mi rúbrica, nada más le doy un poquito de formato. Y esta la puedo anexar a sus problemas o a sus, este, actividades. Y ya les diría, ahí está la rúbrica. ¿Qué va a realizar en el problema 2.5? Estos cuatro, este, categoría. Que tus compañeros lo hayan realizado igual que tú. Tú me vas a mandar evidencia. A lo mejor en este caso no, o no lo, no lo, tú no lo quieres, lo quitas, ¿no? Quiero que tu trabajo tenga orden. Si me mandas un problema en una hoja toda, este, toda fea, vas a perder puntos. Voy a checar tu razonamiento matemático. A lo mejor le pides una explicación de por qué se contestó así. O qué representa, ¿no? A lo mejor le dices, ¿qué representa una derivada desde el punto de vista matemático? ¿Qué, en una área, no? Una integral. La terminología. Respondiste los cuatro conceptos de seno, coseno, etc, ¿no? Conclusión. Porque siempre hay una conclusión. Todos los problemas, por ejemplo, fueron resueltos. O solamente el alumno resolvió uno. O el alumno resolvió dos de los cuatro que le dejé. Y así tú ya tienes una perspectiva individual de lo que el alumno está haciendo. Si se fijan en la rúbrica, pues definitivamente es una herramienta que nos va a permitir de, en pocas palabras, volver nuestro trabajo más significativo. Y también evaluar a estos chicos lo que realmente necesitan en la vida. O sea, no nada más es resolver un problema y ya, ¿no? O sea, estás realmente razonando matemáticamente. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues mucha, ¿no? El que algún alumno empieza a desarrollar razonamiento matemático definitivamente lo va a llevar a tener un pensamiento crítico y va a dejar de hacer comentarios virales o pocos objetivos ante la sociedad, ¿no? O sea, parece muy sencillo, pero en realidad tiene esta representación. Y bueno, Rubistar, una de las ventajas es que les digo, ¿qué puedes elaborar? Si les vas a dejar un folleto, pues haciendo un folleto. Rúbrica para un folleto y aquí les dice, ¿qué puedo revisar en un folleto? Fuentes, conocimiento, si está atractivo y organizado, la ortografía, la organización, la gramática, el vocabulario, la escritura y la puntuación. O sea, es sintaxis y redacción, si el contenido es preciso. Entonces, tú puedes ir armando tu rúbrica de aquí como a ti te convenga, ¿no? Una exposición, por ejemplo. Dime. Una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Qué le apretaste para que no se te cambiaran los acentos? ¿Era control qué? Ah, para los acentos. Lo que hice era que copié la rúbrica original. Mira, déjame una rapidita. Participación. Ajá, sí, vi que la copiaste, pero usaste el programa de Rubik's, pero luego dijiste que tú no lo haces así, que le aprietas. Ah, sí, yo hago esto. Lo copio directamente. Ya que me da la rúbrica, déjame la paso por acá. Le doy aquí enviar. Ah, es que me falta. Ajá. Déjame, hago una rapidita de cuatro elementos para que veas lo que hago. Porque luego, como que tiene incompatibilidad con los teclados, por alguna situación cuando la descargas, enviar. A ver si, no. Ah, es que tengo que ingresar el código postal. Nunca se les voy a olvidar esto. Son cinco. Ahí está. Le puedes poner nombre o no, ya depende. Le pones enviar. Cuando quiere hacer uno rápido las cosas, ¿no? Por eso dicen que rápido y bien. Nadie. Pruebo, prueba. Ahí está. Porque la pegaste nada más. Ajá, la pegué. Le pongo enviar. Oh, bueno. Tu nombre. Ya sé, Antonio. Ya voy a poner mi apellido porque decía una química cuando estaba en el seguro. Decía Antonio, rápido y bien. No ha habido quien. Y ya lo comprobé. Ahí está. Ahora sí. Esta la puedes descargar. Aquí te dice imprimir o descargar. Yo me evito ese problema por los puntos y todo ese rollo. Y yo de aquí directamente la subrayo y le doy copiar. Y ya me la llevo a un Excel para evitarme esta bronca porque cuando la descargas aparece así con daño. No sé por qué no lo han corregido. Entonces, yo batallaba y lo único que hago es que le pongo así, control B. Y ya le pones que mantenga el formato de origen y sin ningún problema, ¿no? Ya este, ahí está. Y te cae. Sí, como normal, ¿no? Como si control C, control B, ¿no? Ajá, exactamente. Y ya te va a quedar tu rúbrica pues prácticamente así, ¿no? Con el formato. Y ya. No tienes problema. Ahí vienen varias opciones. Si quieres también la puedes imprimir. Por ahí viene imprimir o descargar. Este, ya depende el formato que tú le quieras dar. Por ejemplo, si le pones tu nombre y le dices ya para qué, le puedes dar imprimir rúbrica y la puedes inclusive imprimir en PDF. Y ya te aparece. Mira, por ejemplo aquí, exposición prueba Antonio Lara. Y ya la imprimes como PDF. Sí, la puedes imprimir como PDF aquí. Guardar como PDF y pues ya nomás la subes como PDF. Mira, así quedaría. Quedaría bonita. O sea, no queda fea. Ya depende como nosotros la queremos hacer. Yo las paso al Excel porque a veces me gusta subir el Excel ahí que los alumnos pueden checar detalladamente sin ningún problema. Y pues de rubrics. Gracias. De nada. De rubrics pues prácticamente es una de las aplicaciones que es un banco de rúbricas, ¿sí? Entonces, como los que todavía no tenemos mucha expertise en crear rúbricas, este ejercicio mental nos permite como que a nosotros poder desarrollar habilidades de identificación de cuáles son los criterios que yo puedo incluir en la rúbrica. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dejarles que hagan juegos para algunas clases. Entonces, les puedo poner esta rúbrica de haciendo un juego. Este, y yo les digo, ¿qué quiero que mis alumnos? Ah, pues quiero saber si son creativos. ¿Qué más necesito que en ese juego que mis alumnos desarrollen? Las reglas, ¿no? ¿Y qué más quiero que mis alumnos cuando me entreguen un trabajo? El cooperativo. ¿Quién trabajó mal o quién trabajó menos o si saben trabajar o no? Y entonces, puedes ir eligiendo pues un montón de cosas. Precisión del contenido. O sea, ¿realmente estaba bien hecho o no? Entonces, como pueden ver, aquí hay para todo. Investigación y escritura, ¿sí? En suallo persuasivo, una carta, un cuento. Un proyecto de investigación, por ejemplo. O sea, en realidad, un reporte investigativo. Vean, aquí hay hasta una rúbrica de escritura de Carolina Norte para convenciones. O sea, en una convención, ¿qué se tiene que evaluar, no? Si haces un mini simposium, el enfoque, si está organizado el vocabulario, la fluidez en las oraciones. El ponente realmente dominaba el estilo y fluidez. Entonces, cosas de ese tipo bien interesantes que les digo que a mí, en lo particular, el rubric me gusta. Para una línea de tiempo, para un mapa, para una presentación oral. Cuando los ponemos a exponer, ¿qué les revisamos? Es bien importante tener una rúbrica, sobre todo para las presentaciones orales. Porque, ¿qué es lo que yo les califico? Ah, pues aquí puedes escoger de todo esto, ¿cuáles son los criterios que a lo mejor te interesan? A lo mejor yo soy un maestro bastante tradicionalista y me gusta mucho la postura del cuerpo y el contacto visual, ¿no? Que mis alumnos estén ahí súper acomodados, súper cómodos. Uno en las diapositivas, el otro sentado en la silla. ¿Cómo presentan, no? Parece que no, pero también pudieras considerarlo. Seguimiento del tema, si habla claro, límite de tiempo, vocabulario, tono, comprensión, entusiasmo, pautas. Inclusive viene cómo van vestidos, ¿no? Porque ya ven que es muy interesante jugar con esos detalles. ¿Que es un arma de doble filo? Sí, o sea, mucha gente dice, no, es que no tiene que ver nada del atuendo. Y otros, no, pues sí. Entonces ya depende ahí lo que tú quieras. ¿Cómo se podría estimular respecto a las aptitudes y actitudes de tus alumnos? A lo mejor lo quieres motivar a que cuando haga alguna cuestión profesional vaya adecuado a la situación, ¿no? No que vaya desacorde. Entonces ya depende como de estas cuestiones que tú quieras fomentar. Y si se fijan, en realidad lo que yo estoy haciendo en mi rúbrica es elegir lo que yo quiero que mis alumnos pues aprendan y evidencien y lo puedan seguir utilizando. A lo mejor a alguien se le queda bien grabado que cuando vaya a hacer una presentación tiene que ir formal, cuando vaya a una entrevista de trabajo, ¿no? Vean, por ejemplo, el atuendo general llevaba pantalones vaqueros y camiseta, ¿no? O pantalones cortos, que es el short, ¿no? A lo mejor tú lo que le quieres enseñar es que ante ciertas situaciones de la vida se tiene que adaptar a esto. Entonces hay un montón de herramientas en estas rúbricas. Espero y las puedan explorar. Para lo que ustedes, la actividad que ustedes quieran hacer, ¿no? En general, inclusive, puedes explorar de otras áreas para ver cómo poderlos hacer, ¿no? Por ejemplo, vean aquí el reporte laboratorio. Tanto que les decía del reporte laboratorio. Aquí hay una rúbrica, ¿no? Vean. Y puedes empezar aquí. Apariencia, organización, resumen, fuentes, cálculos, todo, 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 todo. Entonces puedes diseñar aquí tu rúbrica para laboratorio sin ningún problema, ¿no? Entonces podemos observar pues que la rúbrica es un trabajillo, sí, pero pues ya con estas herramientas, ¿en cuánto harían una rúbrica aquí? Para una tarea, yo creo que son las, por ejemplo, las 9.3. Yo creo que para las 9.30, más tardar, 9.15, ya tienes una rúbrica rápida hecha para evaluar un trabajo. Y ya no te llevaría tanto tiempo y, bueno, vas a tener las herramientas necesarias para calificar un trabajo, ¿sí? Es muy interesante. Entonces, ojalá les sirva esta que se llama Rubrics, Rubistar, ¿sí? Y, bueno, ahí pueden explorar, hay más cosillas que pueden hacer. Pueden buscar rúbricas específicas, ¿sí? Por ejemplo, este... Naturales, ¿no? A ver si me sale algo. Le pones ahí Buscar y a veces te da opciones. Si encuentra algo de naturales, te da la opción y te dice, mira, tengo estas rúbricas aquí. Si quieres, este... Adelante. Utilízalas, ¿no? Y ya, sin ningún problema. Y es libre. De hecho, creo que hay una sección donde tú puedes subir, ya cuando te registras, tú puedes subir rúbricas para otros profesores para que también tengan ahí formas de calificar, ¿sí? Bueno. Bien. Entonces, eso fue Rubistar. Ya vimos con Rubrics, que es con hoja de Excel para Classroom. Y esta era la que les decía que tengo uno que es un banco de rúbricas, que es Rubrics and Maker. Aquí puedes buscar un montón de rúbricas. Ahora, la única desventaja es que están en inglés. Le pones aquí en Rubrics. ¿Sí? Si se fijan, esta es Technology. Es del artículo que les enseñé. Ahí venía esta plataforma también. Entonces, ahí la puedes buscar sin ningún problema. Le pones Rubrics. Y aquí te parecen todas las rúbricas hechas, de habilidades, lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor quieres una rúbrica para participación. Les digo, la única desventaja es que está en inglés. Tú seleccionas lo que quieres. Vamos a poner esta, por ejemplo, Generar Rubrica. Y ahí está tu rúbrica lista y hecha. Vean. Nada más que está en inglés. A lo mejor los que dan clases en inglés pueden generar rúbricas rápidas sin tener que hacer la traducción, sin tener que invertir bastante tiempo para evaluar, ¿no? Entonces, aquí tú puedes buscar la rúbrica que a ti te convenga. O, inclusive, les puedes decir, los alumnos saben que la rúbrica se las voy a poner en inglés porque, pues, ahorita estamos con esto, ¿no? Vean una rúbrica para investigación o para ciencias. Ahí está, miren. Es que si va siempre a clase, bla, 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 ¿no? Entonces, tú puedes generar todo este tipo de rúbricas en esta página y puedes elegir lo que a ti te convenga. Y ahí también vienen, por ejemplo, lecciones. Si quieres, para tus alumnos. Y aquí hay varias, ¿no? Todas las rúbricas hechas, por ejemplo, aquí le das. Y ya vienen unas ya listas para descargar en PDF. En Word también, miren, ahí vienen las opciones. Vamos a poner una vista simple. Y esta rúbrica, si se fijan, también está en inglés y tiene varios elementos. Entonces, tú puedes ahí como checar qué te sirve e inclusive traducirlo, qué sé yo. Entonces, esta es otra... Una vez encontré algunas en español pero no me acuerdo dónde están. Las puedes creo que también buscar, ¿sí? Pero bueno, ya es una opción bastante sencilla a estar haciendo un montón de rúbricas todos los días. Bueno, ya tienes la opción de rubric, de rubistar. O tienes esta, por ejemplo, si tus clases son inglés, pues ya tienes una opción ahí importante para generar rúbricas de limpieza, una rúbrica general, ¿sí? Si se fijan, para escritura, para tareas, hay un montón. Para un reporte de laboratorio, por aquí lo vi. Ya se me movió. Pero por ahí estaba el reporte... Aquí está. Para reporte de laboratorio, le das clic aquí. Les digo, obviamente está en inglés y vas generando lo que tú quieras para tu rúbrica, ¿no? Le das ahí. Y vean, ahí está cuántos puntos total, ¿no? O sea, en realidad es muy interesante explorar esto de las rúbricas. Les va a servir bastante. Y acá tenemos otra. Todo este material está ahí en su Classroom. Por eso me estoy utilizando el Classroom para que ustedes puedan ver que desde ahí pueden jalar. Miren, este es un ejemplo de rúbrica. Proceso para trabajar con dilemas morales. O sea, ¿sí? Vean. Valores, consecuencias, argumentos. Y es una rúbrica muy interesante, ¿no? También aquí es un banco de rúbricas. Por aquí lo puedes... Aquí está el banco de rúbricas. Le das clic ahí. Y ahí tienen todas las rúbricas habidas y por haber para todos los niveles. Si es información profesional, le das aquí formación profesional. Y vean, por ejemplo, ese era el de dilemas morales, ¿sí? De didáctica, de filosofía, para evaluar un mapa visual. ¿Sí? O sea, aquí consejos para grabar un video, ¿no? Inclusive tarjetas. Todo lo que tú quieras aquí puedes encontrar. Plan de trabajo, lecturas para trabajar dilemas éticos. A lo mejor le das ahora de ciencias naturales y te aparecen otras rúbricas y otros documentos. Entonces tú ya nada más vas buscando qué es lo que ocupas. Lo vas filtrando aquí. Sí, miren. Por ejemplo, aquí dice rúbrica. Vamos a ponerle que nos ponga puras rúbricas. A ver si nos lo filtro. Ok, aplicar filtros. Ahí está. Turu, turu, turu. Mi super internet rápido, se está tardando. Vamos, vamos. Ahí está. Rúbricas. Para evaluar una presentación con diapositivas. Si yo la verdad estoy muy saturado de trabajo, puedo checar cómo me pueden ayudar a evaluar una... Miren, esta es de geografía para la maestra Diana, por ejemplo. Aquí le das clic y puedes descargar el archivo de tablet. Creo que te tienes que registrar. No, miren, ahí está. Si la maestra Diana le urge en este momento hacer una rúbrica rápida para evaluar la presentación de sus alumnos. La descarga. Tiene clase ahorita a las 9.20. Entonces, en 10 minutos ella ya tiene una rúbrica. Obviamente la tendrá que checar rapidísimo para ver cómo le queda. La descargué. Se las voy a presentar. Déjenme nada más que cargue. Ahí está. Dice la maestra Diana me super urge la rúbrica y no tuve chance de hacerla, pero quiero trabajar con rúbrica con mis alumnos porque es más eficiente. Ahí está. Igual y rápidamente le edita algunas cosas o la respeta nada más cita que es de aquí. Entonces, rápidamente la maestra ya tiene que a los alumnos les va a revisar la portada, les va a revisar el índice, la presentación, la información, el nivel lingüístico, el texto, los otros recursos y la ortografía. Y ya tiene una rúbrica super rápida y no tuvo que invertir mucho tiempo. Estas son herramientas profesores que tenemos que desarrollar porque como les decía trabajar, habla invertida, trabajar diferentes sistemas de aprendizaje requiere que tengamos muchas herramientas. Entonces, entre más fácil y más rápido nosotros podamos generar estas cosas, pues obviamente nos va a ser más sencillo realizar la labor docente. ¿Qué haces? Que va a presentar María, Pedro y Juan. Lo que saquen aquí es para María, Pedro y Juan. Entonces, le pones ahí María, Pedro y Juan y luego acá ya le pones su calificación y inmediatamente después de la clase les das a cada uno su retroalimentación, su rúbrica y ellos van a identificar cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles fueron sus puntos fuertes y te quitaste de problemas. Inclusive no tienes que revisar 60 diapositivas, 60 presentaciones si lo haces durante el momento que ellos están explicando, pero tú ya tienes aquí tu herramienta, los evalúas en tiempo y forma y te ahorras muchísimo trabajo. ¿No? Ese es un ejemplo. ¿Vienen por ahí más rúbricas? Ya se me regreso para que vean. Pues ahora sí que nada más es lo que quieran, maestro. Lo que quieran buscar aquí nada más es aplicarle el filtro y listo. Miren, también hay inclusive en inglés, rúbricas para inglés. Sí, aplicamos filtro. Déjenme aplicar filtro para que aparezcan las rúbricas otra vez y van a ver que aparece un montón de cosas, ¿no? Hay para química. Para los que damos química y física pues a lo mejor no sabemos mucho sobre rúbricas porque estamos acostumbrados a nuestro sistema tradicional le podemos poner ahí para eso, ¿no? Vamos a cambiar por ejemplo aquí educación. No, ya está. Le quito esta, le quito esta y aplico el filtro y listo. Turu, turu, turu. Turu, 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 turu. Ahí está. Aprendizaje, cooperativo, visual, trabajo en equipo. Miren, para un blog, ¿se acuerdan que les dije que pudieran pedirles a los chicos que trabajen un site? Bueno, a lo mejor si quieres hacer algo más colaborativo, los chicos en tu clase van a elaborar el site, te lo van a explicar y mientras que te lo explican, tú vas calificando todo esto, ¿no? O sea, literalmente lo puedes descargar sin problemas. Ahí está, rúbrica de evaluación, le doy a abrir y así de fácil puedo empezar mi evaluación de una manera objetiva y con una rúbrica ya nada más le pongo ahí el nombre de la persona. A lo mejor el lunes me lo va a presentar cinco personas, se lo van a presentar al grupo, lo revisas rápidamente que tenga todo esto y le pones acá los puntos que sacó y te quitas de problemas. Así de sencillo es trabajar con rúbricas, ¿sí? O sea, no es... Esto va muy dirigido a lo del aula invertida. Muchos profesores le temen mucho al aula invertida porque dicen que es mucho trabajo y sí lo es, no les voy a mentir, pero también es encontrar la herramienta para hacerlo. O sea, si yo les digo van a tener que hacer 15 rúbricas para que sus alumnos sean evaluados a lo largo del semestre, van a decir no inventes, Antonio, ¿cómo vamos a hacer 15 rúbricas? Bueno, pues ahora sí creo que me van a decir sí, si quieres te hago 20, ¿no? Porque lo único que van a hacer es descargar 20 rúbricas que se adecúen al aprendizaje que ustedes quieren ver, ¿no? Entonces, ahora sí ya pueden presumirle a sus compañeros que ustedes hacen hasta 60 rúbricas para evaluar a sus alumnos y es muy sencillo, ¿no? Entonces, por eso les decía que poco a poco vamos desarrollando habilidades que nos van a permitir pues ser unos maestros bastante digitales en esta nueva realidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por ahí está la página es esta del banco de datos, digo, del banco de rúbricas en español, banco de rúbricas en inglés y la rúbrica general que les presenté con los criterios básicos, el Rubistar para generar rúbricas también y el Corrubrics para rúbricas más sencillas desde hoja de cálculo. Entonces, por eso les decía que pues esto de la rúbrica es algo súper genial. Inclusive, en estas también puedes jalar algunas listas de cotejo, ¿sí? Generalmente, una lista de cotejo es otra de las formas que vamos a analizar ahorita respecto a instrumentos de evaluación. ¿Tienen alguna duda de las rúbricas? ¿O qué? ¿No? No, todo bien. Perfecto. Pues, vamos a seguir entonces. ¿Mande? ¿No? Bien, voy a continuar ahora con la lista de cotejo. Yo me enfoqué ahorita mucho en rúbrica porque la verdad creo que es una de las más significativas para el aprendizaje y bueno, voy ahora a la lista de cotejo. La lista de cotejo, por ahí les dejé un video si gustan verlo cuando tengan oportunidad, pero en realidad lo que yo les quiero mostrar es qué es una lista de cotejo. Una lista de cotejo es un elemento, déjenla descargo porque se ve muy, este, muy feita. Ahí. No me deja. ¿Funciona? ¿Dónde está? No me deja. ¿Por qué? Ayuda. Ayuda. Monitores. ¿Por qué no me deja descargarlo? Bueno, ahorita checo. Si no, le voy a dar un zoom. ¿Qué es una lista de cotejo? Dale, dale. ¿Mande? Ah, perdón, mi nombre. Dale como imprimir. Sí, ¿verdad? A ver si me deja. Sí. Ajá, ahí. Ah, sí, ahí está, guarda. Es que generalmente te aparece en Classroom el descargar, pero se me hizo bien raro. No, al lado donde están los puntitos, creo que ahí también. A ver, fíjate en el, al lado de la impresorita. Ah, no, es que sabes que... Ah, si le das a abrir. Ya, ahí está, perfecto. Ya me cambiaron. Ya ven, profesores, tenemos que estar actualizando constantemente. Porque antes aparecía descargar. Pero no salgo. Ajá, les aparecía descargar. Ah, ahora sí. Antes, le dabas click y te aparecía directamente. Qué extraño. Ya ven, ya me balconé. Ni hablar. Así es esto. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Literal. Vamos a darle aquí para maximizar la imagen y mostrarle lo de la lista de cotejo. Ahí está. Ándale, aquí ya se ve más bonito. Lista de cotejo. Es muy parecido a la rúbrica. Sí. La lista de cotejo generalmente es como un checklist, yo le llamo. Este checklist nos va a permitir a nosotros pues que el alumno se ha evaluado con respecto al cumplimiento de unos criterios. Los criterios tú los vas estableciendo con base pues a la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, aquí nos presenta una lista de cotejo de un portafel de evidencias. ¿Qué es lo que tú quieres que un portafel de evidencia tenga? Bueno, haces una ficha con el nombre del alumno del semestre. Sí. ¿Qué son los indicadores? Pues lo que yo quiero que mi alumno desarrolle. ¿Entrega el portafolio el día y la hora? Cumple. La estructura. ¿Tiene el inicio? ¿Tiene separadores? ¿Adjunta información visual? ¿Presenta organización? Cumple. Y a cada uno de estos tú les vas agregando un puntaje significativo para tus alumnos. En realidad es como una rúbrica. Si se fijan. Solamente que aquí es como un checklist de cumplió, no cumplió, cumplió, no cumplió, cumplió, no cumplió. O sea, es sí o no. Es un poco más binaria. Sí o no, sí o no, sí o no. Y aún así le vas agregando puntos. En la rúbrica hay un desarrollo más específico de los argumentos de los elementos que contiene. Aquí es prácticamente como el famoso sistema de evaluación de entrega, ¿no? Muchos profesores lo utilizan generalmente de si entregas tienes 10, si no entregas tienes 0. Bueno, aquí se vuelve un poco más específico. Si entregas con los requisitos que te estoy dando es muy probable que obtengas una calificación satisfactoria porque no nada más es que entregues sino que entregues con ciertas características. Porque sí, luego les dices es sobre entrega, ¿no? Y te entregas si les dejaste por ejemplo una infografía luego le ponen una palabra a cada imagen y ya según ellos cumplieron porque les dijiste que era por entrega. Entonces con la este con la este este tipo de herramienta pues prácticamente tú les estás diciendo sí, va a ser con entrega pero si cumples con estos requisitos vas a sacar ese puntaje. O sea, no nada más es entregar por entregar sino entregar con las características que yo te estoy dando y eso es lo que la hace diferente a la rubrica, ¿sí? Respecto a eso. Es muy interesante sobre todo este que los jóvenes entiendan eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una competencia que a la larga se refleja en el trabajo cuando ellos sean adultos o ya tengan un trabajo formal porque sí, si a mí me piden un reporte no nada más es entregar el reporte, es entregar el reporte con los requisitos o con lo que la institución me está solicitando. Entonces aquí le estás enseñando a que sí hay cosas que son facilísimas porque nada más las tienes que entregar pero no es entregar por entregar sino entregar con un este un sistema ya bastante especializado, ¿sí? Muy bien. Eso es lista de cotejo. Es súper sencillo elaborar una lista de cotejo, sí. Y bueno, también te puedes valer de las rubricas para lograr este sistema. En herramientas casi no hay herramientas para diseñar listas de cotejo porque son simples. la mayoría vienen por ahí este ya hay algunos bancos de listas de cotejos también. Si tú quieres buscarlos los puedes encontrar pero si no pues es una lista sencilla siete elementos, ¿no? Bien. Esa es lista de cotejo. Vamos a cerrar esto. Está la guía de observación. La guía de observación también es muy parecida a la lista de cotejo. Vamos a ver los elementos que contiene. ¿Sí? Como ya aprendí a hacer esto ya no me voy a tardar tanto. Guía de observación. Vamos a ver. Descargar. Ok. Guía de observación. Abrimos. Guía de observación. Aquí está. La guía de observación pues como lo pueden apreciar aquí se consideran los tres elementos del desarrollo de una clase. Inicio, desarrollo y cierre. Estas guías de observación se aplican mucho a profesores. ¿Sí? Una guía de observación tú la puedes aplicar a tus alumnos pero les pongo el ejemplo del profesor para que más o menos inclusive ustedes les pueden pedir a sus alumnos que se las contesten de manera inclusive anónima. Si se fijan aquí sí dice nombre el observador esto es cuando la institución te la hace a ti pero tú les puedes pedir a tus alumnos que te hagan o tú vas a hacer una guía de observación en lo que tú quieres ver que realmente estás funcionando o este pedirle a los alumnos simple y sencillamente que te la hagan de forma anónima sin ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo aquí si se fijan dice el clima con la que inaugura la clase obviamente ahí es el ánimo ¿no? Toma contacto con el contenido de la clase hay interés por parte de los alumnos o sea los mismos alumnos te pueden decir si ellos perciben un interés cuando va tu observador obviamente el observador te dice no sabes que tus alumnos estaban dormidos hay un sondeo de conocimientos previos hay una referencia de temas durante la clase el profesor domina los contenidos tiene recursos atractivos esto es lo que muchas veces en las instituciones te evalúan pero tú le puedes hacer esta guía de observación a tu alumno también si van a hacer una presentación por ejemplo puedes checar cómo hace la apertura de la presentación si sus compañeros lo apoyan si no lo apoyan si hay referencias del tema o solamente llegó a leer estas guías de observación inclusive las puedes aplicar para trabajos escritos el alumno desarrolló adecuadamente el contenido o solamente hizo un copy page el alumno realmente presentó referencias bibliográficas el alumno realmente comprueba que el contenido fue leído cosas de ese tipo y te ayudan también a pues a evaluar ojo la guía de observación generalmente no presenta un puntaje por eso se llama guía de observación solamente te da un proporcional de cómo está tu clase qué es lo que se hace para descargar o para evidenciar todo esto se maneja una gráfica de barras en donde tú haces una frecuencia acumulada de cuántos excelentes tuviste de cuántos muy buenos de cuántos normales y ya en una gráfica de barras pues si ves que tienes del 100% de alumno solamente tienes el 20% que dijo excelente agua si tienes el 80% muy bueno dices ah bueno no estoy tan mal si de plano tienes el 70% que necesitas mejorar pues entonces ya ahí te evalúa a ti cómo puedes hacerlo no representa un número esto solamente es como para demostrar como la habilidad o la competencia que tanto está desarrollada esa la puedes aplicar para tus alumnos y obviamente puedes graficar esto y te dan barras muy interesantes a lo mejor el fin de curso yo les recomiendo que ustedes hagan una guía de observación para ustedes a lo mejor puedes utilizar este machote y decirle a tus alumnos cómo percibieron la clase y tú te auto evalúas que es lo correcto no me acuerdo si fue en este curso o en otro yo siempre les he dicho que en el salón está sucediendo lo que está sucediendo no lo que el profesor cree que está pasando o sea muchas veces nosotros estamos en clase y decimos uff mi clase es la mejor la más integral y funcional del mundo pero realmente cuando haces estos ejercicios te darás cuenta que a lo mejor si necesitas mejorar porque era la percepción tuya la que tenías de tu clase y esto es luchar contra el ego y la verdad es algo bastante complicado pero bueno esa es otra de las herramientas que se llaman guías de observación vamos a cerrar esta vamos a cerrar esta y nos vamos a nuestro modo por ahí viene también una de las este un video para que es de dos minutos donde ustedes pueden apreciar este pues prácticamente esto y bueno esta fue la presentación que vimos la clase pasada por ahí se las puse la que vimos en respecto a la rubrica y la lista de cotejo se acuerdan que se las proyecte le dan click aquí y los va a llevar directamente al e-maze y ustedes la pueden volver a analizar si ustedes así lo desean sin ningún problema por eso les decía que e-maze también está interesante como una propuesta para sus alumnos ahí va a empezar a este a reproducirse esto fue lo que ya vimos en la clase pasada nada más les muestro el diseño para que vean que la pueden volver a checar y sus alumnos si ustedes hicieran presentaciones de tipo también la podrían checar sin ningún problema bien entonces acabamos de analizar los instrumentos de evaluación no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna queja sugerencia si no brincamos al siguiente módulo todo bien todo bien perfecto ok entonces vámonos a lo que es la planeación bien siguiendo la cuestión esta del encuadre ya vimos todo lo que es gamificar herramientas pero ¿cómo aplico todo lo que me acabas de enseñar Antonio? ¿cómo aplico mis herramientas? ¿cómo aplico mi aula invertida? ¿cómo ahora aplico mi aula digital? bueno para eso vas a tener que valerte de algo que es prácticamente la planeación didáctica de tus actividades muchas instituciones ya te ya te presentan la planeación didáctica sin ningún problema te la dan ya elaborada ¿sí? lo único que tú tienes que hacer es prácticamente pues ajustarla por decirlo así sin embargo suena bastante interesante que esa presentación o esa planeación que ya te la dan tú la ajustes aquí mi pregunta es y se las hago a todos ¿ustedes cuentan con planeaciones didácticas en sus instituciones o simple y sencillamente las tienen que diseñar? esa es una de las dudas que he tenido bastante con respecto a diferentes escuelas y bueno aquí todos somos parte distintas yo en mi caso si las tenemos que diseñar nosotros no 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 tenemos planeaciones didácticas a nosotros solamente nos piden que en función del contenido que vamos a dar que nos dan un poco de libertad en ese aspecto realicemos nuestra planeación ok perfecto bueno les hago esta pregunta porque es un área de oportunidad y ojalá en sus instituciones o en donde ustedes trabajen puedan con su academia o con algún grupo de profesores empezar a trabajar esto de la planeación didáctica si no tienes una planeación didáctica yo te puedo invitar a que vayas a la SEP y busques por ahí planeaciones didácticas de la SEP de la materia o el grado que tú estés dando porque vas a encontrar muchísimas entonces puedes ir directamente a la SEP y encontrar una planeación de un temario con respecto a ¿cómo se podría decir? al tema que tú estás dando por ejemplo si das matemáticas y no tienes una planeación busca planeación didáctica de matemáticas para bachillerato para licenciatura para esto ya hay muchos estándares que están registrados debido a que es una necesidad ¿sí? entonces tú puedes ir perfectamente a buscar una planeación si no la tienes les voy a mostrar en pantalla ahí ya está ¿cómo es que se hace una planeación didáctica? generalmente lleva el título de la materia que tú estás dando esta que yo les estoy presentando es una que yo estoy diseñando para mis clases de manera pues ahora sí que particular debido a que las planeaciones que yo bueno que maneja la institución no están ajustadas a la aula invertida entonces estoy tratando de crear una planeación de aula invertida que va a quedar para mí no es para la institución pero me estoy basando precisamente en lo que debe de llevar una planeación una planeación semestral debe de tener la semana en la que tú vas a trabajar los indicadores de desempeño es decir que ¿qué quieres que el alumno aprenda en la primera semana? ¿qué saberes quieres que tu alumno vaya a desarrollar conocimientos habilidades actitudes y valores o sea aparte de que el alumno va a obtener un conocimiento específico ¿qué conocimientos habilidades actitudes yo quiero que se lleve? por ejemplo si voy a trabajar con sistema reproductivo masculino y femenino y voy a hablar del embarazo a lo mejor en actitudes y valores yo puedo meter pues el dilema del aborto que el alumno valore la importancia de la vida y las consecuencias que pudiera presentar el aborto ¿no? esa es un valor y actitud que casi todos los temas deberían de llevar ahora ¿qué estrategias de aprendizaje yo voy a utilizar? y aquí en estas estrategias es donde se invierte el aula la mayoría de las planeaciones pues obviamente van a llevar esto muy parecido pero la estrategia de aprendizaje es donde cambia por ejemplo en una estrategia tradicional el maestro va presenta su tema por medio de unas diapositivas es expositivo el alumno tiene que estar capturando en el aula invertida ya dijimos que es al revés hay que revisar conceptos y hay que hacer que los alumnos generen su material ¿sale? entonces esa es la estrategia ¿cuáles son los logros que tú obtuviste? o sea realmente tu alumno ¿qué generó? es como los trabajos ok yo te estoy pagando para que tú generes productos ¿cuáles son los productos que tú obtuviste? y esa es la evidencia del logro y los instrumentos de evaluación que ya lo habíamos platicado ahorita con la rúbrica ¿qué conocimientos estoy evaluando? oral visual expositivo este kinestésico para el caso de las materias este de educación física ¿cómo lo estoy evaluando? ¿por rúbrica o por otra este otro sistema? siempre siempre hay que tener claro cómo vamos a evaluar estos tres ahí me faltó el conocimiento y se lo pongo de una vez ¿sale? entonces nos vamos por semanas y vas desarrollando para cada semana pues prácticamente la planeación obviamente yo les recomiendo a los profesores que no trabajan con rúbricas que cuando empiecen a dar un curso vayan haciendo su planeación así cuando repitan curso ya la van a tener porque si la hacen en su periodo vacacional se van a estresar muchísimo porque no hay como estar haciendo la rúbrica digo la planeación al menos en el momento que tú estás dando la clase les voy a presentar mi caso yo ahorita estoy como en la semana 8 más o menos ya voy un poquito retrasado semana 6 semana 8 estoy en la semana 9 la semana 9 todavía no la edito pero todas las semanas he estado haciendo mi planeación que en realidad esta planeación pues va a quedar para el siguiente semestre si repito materia ¿qué es lo que hago? bueno primero analizo qué es lo que voy a ver por ejemplo en ciencias de la salud la primera semana estábamos viendo los conceptos de salud enfermedad todo lo que es lo básico la interdisciplina entonces en los conocimientos pues yo quería que entendieran que eran las ciencias de la salud que desarrollaran habilidades respecto a la interdisciplina de las ciencias de la salud y todo lo que se agrupa los valores como pues la ciencia de la salud pues va a afectar prácticamente a su entorno porque todos tenemos esa necesidad y que valoren la importancia por ejemplo del personal médico de las enfermeras de toda la gente que trabaja sobre eso y las estrategias fue por ejemplo revisar conceptos revisar materiales audiovisuales y finalmente ellos tenían que generar videos tenían que generar descripciones tenían que generar mapas conceptuales y todo se revisa por ruta te vas semana por semana explicando cada uno de lo que tú quieres de los conceptos que tú quieres desarrollar por ejemplo la semana una semana de exámenes entonces cuando voy anatomía en la semana seis quiero que describan conceptos de anatomía fisiología higiene y la interdisciplina quiero que identifiquen en sus conocimientos qué es cada una de estas en sus habilidades que comprendan para qué para qué sirven y en sus actitudes que la valoren o sea esa es la importancia que valoren como la la cuestión anatómica fisiológica es la base pues de esta sociedad porque todos necesitamos salud y prácticamente lo tenemos en la actualidad visto con esto de la pandemia los abro con un podcast que tienen que escuchar para que ellos analicen los conceptos de las distintas tipos de anatomías que existen y luego ellos tendrán que analizar una lista de conceptos de las diversas especialidades también se revisa por rúbrica y así vas desarrollando cada una de las semanas el material que tú quieras que tus alumnos vayan trabajando la de por ejemplo aquí no es de organización de la materia pero desde el punto de vista de la fisiología y la estructura era lo que yo quería que identificaran analizar qué equilibrio existe entre cada uno de los niveles células átomos ellos tenían que identificar cuál es el nivel más vulnerable o sea en realidad a qué nivel de la escalera se pueden presentar las enfermedades y luego tenían que argumentar pues prácticamente cómo estos niveles de organización de la materia te permiten explicar las patologías para eso hicieron un análisis de un vídeo de Khan Academy donde aparecían las estructuras de organización biológica luego les presenté una imagen de la escalera y luego ellos tenían que hacer una escalera conceptual de los niveles de organización y esto se revisó por lista de cotejo que tuviera todos los elementos con las características necesarias entonces cada uno de ustedes deberá para que su clase sea eficiente siempre tener una planeación didáctica yo les dejé por ahí el machote de la planeación para que lo descarguen y bueno empiecen a trabajar estas cuestiones de la planeación didáctica pero cómo puede ser una planeación didáctica hay que centrarnos en la famosa taxonomía de Bloom y eso es lo que vamos a analizar ahorita déjenme aquí está descargo esta imagen para que sea mejor turu 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 ahí está taxonomía de Bloom para hacer una planeación y elegir qué es lo que yo quiero que mis alumnos aprendan te tienes que centrar mucho en la taxonomía de Bloom y esta yo creo que ahora va a ser la biblia de ustedes y el pan de cada día ya vimos que los niveles de la taxonomía de Bloom van desde el conocimiento hasta la evaluación ¿no? entonces para que tú establezcas conocimiento pues entonces tienes que hacer actividades con los diferentes verbos que son definir describir identificar clasificar memorizar para los que estaban en contra de memorizar si se utiliza pero no toda la vida nombrar este recitar reconocer decir seleccionar escribir nombrar si se fijan por aquí en mi planeación en la regreso en conocimientos precisamente hay que buscar indicadores que tengan que ver con la primera parte de la taxonomía de Bloom por ejemplo conceptualización crítica de las ciencias de la salud comprender recordar si se fijan por ahí estaban los verbos ahí está describir recitar qué actividades les puedo poner para generar conocimiento bueno puedes poner definiciones uso de direccionarios análisis de eventos análisis de películas análisis de artículos análisis de periódicos análisis de grabaciones se acuerdan que por ejemplo en las aperturas de mi planeación venían muchas las grabaciones porque pues ahorita es como yo solamente me estoy enfocando en eso en este momento para el aula invertida grabaciones puedes ponerles programas de televisión leer textos y videos ¿sí? o sea eso te va a dar la primera escalera del conocimiento pero si yo quiero que también mis alumnos respecto a lo mejor que mi tema es anatomía aprendan más y comprendan ahora me tengo que brincar al segundo nivel que es la comprensión en donde tengo que usar estos verbos cambiar confirmar ilustrar parear expresar restablecer identificar transformar y parafrasear ¿qué actividades les tengo que poner? bosquejos analogías relaciones implicaciones relaciones causales conclusiones infografías todo esto para que puedan desarrollar esto ahora este es el primer nivel de la comprensión si quieres que se vayan un poco más arriba entonces ¿qué es lo que haces? bueno les pones actividades que incluyan estos verbos extender relacionar inferir generalizar defender explicar predecir resumir comparar distinguir no sé si recuerdan que en la escalera de los niveles de organización biológica yo les dejé que hicieran una escalera que era un diagrama para que ellos identificaran los componentes de la organización biológica y que además me dijeran cuál era el más vulnerable entonces aquí yo lo que les pedía a ellos era que distinguieran entre todos los niveles cuál es el nivel que puede tener más vulnerabilidad desde el punto de vista de la anatomía o de la fisiología o de la patología entonces ellos tenían que distinguir y al mismo tiempo tenían que comparar así es como vamos a ir desarrollando actividades para que nuestros alumnos puedan hacerlo inclusive yo les dije para que ellos desarrollen actitudes o aptitudes yo les voy a poner un debate del aborto desde el punto de vista fisiológico las consecuencias del aborto y las implicaciones del mismo y ahí se pone algo bien bonito porque se agarran a defender va a haber un montón de personas que van a estar a favor estás en contra entonces ahí esa es la forma en la que tú puedes ir como estimulando estos desarrollos de aprendizaje con esta taxonomía de Bloom si quieres que sigan avanzando en su conocimiento en la escalera pues entonces tienen que aplicar aplicar interpretar cambiar construir escoger modificar pintar preparar dramatizar reportar enseñar qué actividades resolver problemas de la vida cotidiana el famoso aprendizaje basado en problemas o el famoso aprendizaje basado en casos entonces con esto tú empiezas ya a que los alumnos pues se vuelvan más creativos y empiecen a generar conocimiento y aquí ya entra mucho lo del aula invertida ¿por qué? porque yo a mis alumnos les pedí al inicio que analizáramos un video luego de que lo analizamos me brinco allá que ellos generen su propio conocimiento a través de la aplicación ellos me van a hacer un video me van a hacer un diagrama me van a hacer una pintura me van a hacer una escena un mapa conceptual un proyecto por ejemplo los portafolios en donde ellos ya están aplicando el conocimiento entonces aquí ya estás generando el nivel de aula invertida con prácticamente el tercer nivel que ya es la aplicación y obviamente en este de aplicación tuvieron que haber pasado por la comprensión y el conocimiento entonces vas avanzando en la en la taxonomía de Blue para el aprendizaje y ellos se vuelven pues cada vez más creativos se vuelven más este como se podría decir más atentos hacia el conocimiento en general luego sigues brincando análisis ahora quiero que ellos también se vuelvan analíticos para eso tienes que basarte en estos verbos obviamente no en todos y dejar actividades como establecer conclusiones se acuerdan cuando hablamos de laboratorio es hacer representaciones gráficas por ejemplo una de las actividades que yo les puse a estos chicos no sé si recuerdan les puse un flipgrid en donde tenían que analizar por aquí un video de la curva gaussiana aquí video tenían que analizar la curva gaussiana y después de eso ellos tenían que hacer una video reacción donde presentaban el argumento que es la curva gaussiana entonces yo lo que les estoy haciendo es una representación gráfica de un modelo y tienen que establecer una conclusión ya estoy en análisis o sea ya me brinqué en la taxonomía de Bloom a los niveles más altos donde mis alumnos prácticamente tienen que empezar a identificar y a establecer conclusiones entonces es bien interesante que todas nuestras actividades las centremos en esta taxonomía porque nos va a permitir que nuestros estudiantes sean estimulados de una manera positiva para que realmente aprendan y para que realmente se vuelvan constructores de su propio conocimiento pueden hacer gráficas cuestionarios por ejemplo la semana pasada y eso inclusive a mi me sirvió yo les dejé a los alumnos que hicieran un cuestionario un examen respecto a al sistema digestivo y que se lo mandaran a seis compañeros para que se los contestaran aquí ellos están haciendo un análisis de diferentes tipos de preguntas porque además tuvieron mínimo para alumnos tuvieron que repetir la de sus compañeros porque no iban a alcanzar entonces hubo personas que se aventaron hasta tres cuestionarios entonces ya es considerable y estás haciendo una construcción de cuestionario a través de comparación de conocimiento ¿sale? entonces esto es muy interesante porque prácticamente estás haciendo motivaciones para tus alumnos síntesis obviamente esto se vuelve cada vez más complejo aquí los verbos que están introducidos son diseñar combinar inventar organizar planificar de hecho ya les dejé a ustedes la tarea de hacer sus planeaciones entonces ustedes ya van a entrar al nivel de aprendizaje de síntesis porque si haces planeaciones pues obviamente vas a tener que generar todos los demás conocimientos y aquí ¿qué es lo que puedes ponerles? obras libros ¿se acuerdan que yo les platicaba mucho que yo trabajaba con Pixton y se los puse en las herramientas digitales que es una forma de hacer historietas bueno pues aquí me soporta que la síntesis de una actividad se puede establecer con las caricaturas con los cómics puedes dejar ese juego les acuerdan que ahorita les enseñé una rúbrica de un juego que a mí me gustaba mucho dejarlos bueno pues resulta que todo esto estimula de una manera más significativa el conocimiento entonces mis actividades tienen que centrarse de una manera equilibrada en todas las niveles de organización de la taxonomía de Bloom pueden hacer canciones no me acuerdo creo que la clase pasada hasta la muestra blanca dijo que estaba bailando les presenté un video de Instagram de los ¿cómo se llaman? de los mitocondrios donde ellos pues utilizan canciones para que los jóvenes aprendan la anatomía bueno pues a lo mejor tú les puedes dejar que hagan un rap de alguna este de algún tema una canción creo que no me acuerdo si fue la maestra Diana creo que dijo que ella les había dejado o alguien de aquí les había dejado una canción no recuerdo bueno pues resulta que esto son cosas significativas que les van a permitir pues que sus alumnos aprendan de una manera más eficiente y que además estén estimulando los niveles del aprendizaje evaluación verbos ¿no? aquí están los verbos que nosotros podemos este utilizar para evaluar ya como tal establecer considerar ponderar relacionar este criticar informar juzgar y aquí pues ya se establece en los niveles más altos de la taxonomía de Bloom que es comparar los estándares establecer conclusiones emitir juicios auto evaluaciones se acuerdan la co evaluación por medio de rúbrica bueno pues aquí entra y así es como nosotros podemos construir una planeación bastante equilibrada con toda la taxonomía de Bloom garantizando que el aprendizaje sea significativo y si tú poco a poco empiezas a incluir cualquiera de estos elementos en tu planeación didáctica te aseguro que el éxito de aprendizaje va a ser más significativo obviamente están los retos ¿cuál es el reto principal? pues que nuestros alumnos nos hagan caso ¿no? obviamente todo esto se oye muy bonito y se lee muy bonito pero bueno este definitivamente es algo muy muy este desafiante pero que es realmente si lo empiezas a llevar poco a poco creo que van a empezar a tener resultados la maestra Diana les dejé un video sobre desigualdades y lo animaron con un rap exactamente exactamente o sea esto es lo que realmente a los chicos les gusta que no nos estemos centrando nada más en el famoso escribir memorizar escribir y memorizar porque te quedas en este nivel o sea el chiste es andar por toda la escalera no les digo que pongan toda la escalera en una actividad o sea a lo mejor hoy yo quiero que mis alumnos dibujen el corazón mañana yo quiero que mis alumnos este a lo mejor distingan entre el corazón humano contra el de una vaca si tienen los mismos elementos y pasado mañana a lo mejor yo les voy a poner que me creen un pixton que es una historieta acerca del infarto y pasado mañana a lo mejor yo les voy a poner que me hagan un diagrama donde me expliquen los tejidos que conforman al sistema cardíaco y pasado mañana y así me la llevo o sea a lo mejor les voy a poner que ahora me hablen acerca de las recomendaciones para mantener el sistema cardiovascular en perfectas condiciones y si se ve que estás brincando entre todas las taxonomías de Bloom y eso va a permitir primero que tu clase no sea aburrida segundo que tengan mucho en que entretenerse y que diversifiquen el aprendizaje y obviamente sin querer van a estar aplicando lo que es el aula invertida porque el aula invertida es que hagan todo esto y que tú no vayas y les expongas una diapositiva sino que ellos puedan desarrollar la taxonomía de Bloom en una clase y eso es lo complicado ¿sí? bien entonces no sé si tengan alguna duda de la taxonomía de Bloom antes de que me brinque a ver sí yo tengo una adelante la digamos que la escalera va de adentro hacia afuera ¿sí es la idea? ajá sí o sea de hecho a ver si tengo otra imagen es que la taxonomía de Bloom aquí yo te la puse así porque a mí me gusta yo no soy lineal a mí no me gustan las cosas no yo tampoco no te preocupes ajá ah bueno entonces va a estar súper bien mira déjate pongo la taxonomía de Bloom la típica taxonomía de Bloom la típica la presentan así déjame ver dónde está déjame ver hay una la subiste ¿no? sí por ahí la subí hay una que a mí en lo particular no me gusta ah esta esta no me gusta pero porque ya es una cuestión mía profesor no crean que yo siempre he creído que el aprendizaje no es lineal y entonces cuando me ponen una taxonomía así digo no pues bonito negocio estamos tratando de innovar y les estamos enseñando que primero segundo tercero cuarto y quinto entonces mucha gente entiende la taxonomía de Bloom así ah no primero los alumnos tienen que recordar luego van a tener que comprender luego van a tener que aplicar y ya cuando sean muy muy buenos van a crear y eso yo en lo particular cuando he ido a cursos o he visto cursos que explican la taxonomía de Bloom me causa mucho conflicto entonces yo lo que siempre he creído es que nuestro pensamiento es como el cerebro o sea yo creo que esto es mi cerebro y creo que cada parte de mi cerebro hemisferio izquierdo y hemisferio derecho esto es mi imaginación no está comprobado todavía pero la neuroeducación si nos apoya un poco en esto cada sección del cerebro puede desarrollar una de estas taxonomías de los escalones de la taxonomía de Bloom entonces a mí me gusta mucho imaginar que este es mi cerebro y que el cerebro de mis alumnos un día los voy a estimular acá otro día los voy a estimular acá por eso es que yo lo agarro así desde el conocimiento hacia la evaluación en lugar de presentar una taxonomía de Bloom lineal ¿sí? o sea esto es lo ideal y por eso se los comparto así porque la taxonomía de Bloom si la ves lineal creo que vas sigues en el sistema tradicional y lo que queremos es romper ese paradigma entonces les decía que en neuroeducación una de las cosas que había platicado con ustedes o no me acuerdo si fue con ustedes era que las inteligencias múltiples no es que sean inteligencias múltiples como tal lo que pasa es que bajo el ambiente epigenético que le llaman por ahí los alumnos van a tener ambientes a lo largo de su vida en la que cierta región del cerebro se estimula una más que otra por eso es que empieza a desarrollar la inteligencia múltiple del arte porque a lo mejor se vio más estimulado en la sección donde era la pintura la escritura pero no significa que no pueda desarrollar habilidades kinestésicas baile cosas de ese tipo o otras matemáticas simple y sencillamente tiene que ver con el nivel de conocimiento donde se está estimulando en neuroeducación una de las cosas que comentan mucho es obviamente siempre va a haber algo que tú hagas mejor pero va a ser porque tú te fuiste mucho a esta zona por una elección digámoslo así y por el entorno entonces ellos lo que sugieren es que las inteligencias múltiples es una teoría no es todavía aprobado sean descartadas como algo que hay que seguir estimulando sino que más bien el alumno se estimule en todas las áreas para que ellos puedan desarrollar la mayoría de las inteligencias obviamente van a tener un dominio de alguna sí por gusto por cuestiones hipogenéticas pero lo que se busca es que realmente esa actividad esté distribuida en todos lados por eso es que yo la taxonomía de Bloom yo la veo así como una telaraña como una red conceptual la mayoría te la presenta en esta forma por eso es que yo la tomo de aquí hacia acá inclusive ya yo juego mucho con esto y yo empiezo desde análisis y luego me brinco hasta evaluación para evitar esa linealidad Sunny ok no y está padre entiendo perfectamente tu punto de vista a lo mejor en un principio a mí me hacía más sentido la otra pero tienes razón o sea al final te estás quedando con el el concepto antiguo de educación y esta parte así como la presentas este efectivamente tienes todas las las herramientas por así decirlo o sea te está llevando de la mano a a o que puedan comprender a que puedan abordar el conocimiento de diferentes maneras claro hace muchos años en un curso que tomé híjole como unos 10-12 años nos enseñaron la taxonomía de Bloom y por ahí aparecían algunas de las imágenes que tenías por ahí con una lista de verbos y eso era todo yo decía o por entonces básicamente nos dijeron tú tienes que desarrollar tu planeación y tienes que utilizar estos verbos chido yo decía y cuál era cuál es el chiste o a dónde me lleva o qué logro con eso pues no tengo ya pero así como lo estás poniendo como esta especie de telaraña tiene mucho más sentido sobre todo porque no nada más te dicen qué verbos tienes que aplicar en cada caso sino que te lleva todavía a un exterior que es hacia qué tipo de actividades pueden lograr está mejor sí definitivamente esta forma de presentar la taxonomía de Bloom yo conocí la taxonomía de Bloom en un curso que era desarrollo de herramientas de evaluación y la verdad este sufrí mucho porque haz de cuenta que nos dejaban como actividad eso los verbos tacó a la tablita así como tú dices y teníamos que este utilizar la tablita pero de una forma bien cuadrada o sea la tenías que utilizar y si no presentaban los verbos que te decía la tablita este entonces decían que estabas mal por ejemplo si no en la aplicación yo no presentaba una actividad que dijera aplicar estaba mal y entonces yo decía ay exacto pues entonces que chiste lo mismo que tú dices donde está esa parte de la taxonomía de Bloom de la creatividad entonces cuando yo encontré esta telarañita que no me acuerdo en qué un artículo era ay mira por ahí abajo viene la taxonomía del 2004 fue un investigador que él hace mucho lo que es la conceptualización en red que te digo que yo estoy casado con esa idea de que el cerebro es una red donde tú le picas y a donde le piques se va a aprender algo ¿no? entonces dije efectivamente la taxonomía de Bloom va por ahí no es que sea lineal ¿sí? o sea este que sea este prácticamente ajá es que sabes que esta visualización lineal es algo muy arraigado desde hace muchos años inclusive yo lo platico con muchos colegas cuando por ejemplo si vas a presentar algo lo primero que haces es presentarlo lineal en un powerpoint introducción desarrollo conclusión y el tema se vuelve lo más tradicional que puedas imaginar pero si tú haces una conceptualización que eso cuesta muchísimo en un aprendizaje en red te va a quedar un tema maravilloso porque rompes el paradigma de que todo tiene que introducirse que todo tiene que desarrollarse y que todo tiene que concluirse tiene que ser más integral y entonces la taxonomía de Bloom en realidad te habla de algo más significativo por ejemplo puedes empezar una presentación para vamos a hablar en powerpoint no con la introducción sino con la problemática es que la problemática es esta esto es lo que está ocurriendo no estás hablando en 1928 esto ocurrió no, no entras con la problemática y luego te dices nosotros identificamos esto pero ahora nosotros creemos que esto está ocurriendo o sea te brincas de temas no lineares eso es lo que te ayuda a Prezi pero todavía le falta también ahí pulir mucho a Prezi para poder generar estos saltos ¿no? decía una maestra que me enseñó a usar el Prezi y el powerpoint que si tú no tienes las herramientas de la taxonomía de Bloom Prezi se convierte en un fracaso de powerpoint ¿y sí? sí, claro sí, porque lo que haces es un powerpoint pero en Prezi ¿no? entonces es complicado y la verdad desarrollar estas habilidades son muy muy difíciles y por eso hay que estar practicando tal como dice la taxonomía de Bloom tienes que hacer la creación en síntesis tienes que hacer la creación de la taxonomía para que te sea funcional de lo contrario no vas a poder desarrollar actividades la mejor forma de ser mejor docente es practicar o sea, con esto exacto sí, o sea por eso yo les decía que yo creo que uno de los peores errores que cometen los que diseñan planeaciones es que se sientan en mayo y para julio ya la tienen ¿por qué? porque estás imaginando el ambiente ni siquiera estás simulando lo que está ocurriendo por eso es que esa planeación que yo les presenté les digo en realidad es mi experimento es mi experimento es mi laboratorio yo les digo a algunos maestros mis compañeros les digo ahorita estoy haciendo un laboratorio en clase con actividades con mis alumnos con toda esta percepción pero es mi laboratorio entonces si tú haces una planeación real en la situación vívida tu planeación va a ser más representativa a un escenario cuando la vuelvas a aplicar a lo mejor los alumnos van a tener otra dinámica y tendrás que ajustar algo pero tú ya viste cómo se modela y esta planeación la estoy aplicando a cuatro grupos entonces es muy probable que se adapte a un quinto y así vas generando planeaciones más específicas con la taxonomía de Bloom y de una manera más detallada y además ahora con estas novedosas cuestiones de las herramientas que les presenté estoy jalando herramientas estoy empalmando la taxonomía de Bloom con mi planeación y eso es lo que yo quiero transmitir en este curso o sea que ustedes como docentes sobre todo los que son más nuevos identifiquen que pueden hacer clases bien padres bien novedosas bien conceptuales bien visuales con esta integración pero lo tienes que hacer en tiempo real para que puedas ir analizando todo esto decía una maestra de las más antiguas que ella no le sorprendía esta cuestión de las aulas invertidas porque eso ya existía desde hace mucho tiempo y me daba mucha risa porque yo decía bueno sí efectivamente la aula invertida que usted conoció fue la de este déjales el capítulo 48 completo lo tienen que leer para mañana y les puso un super problema y ya esa era su aula invertida pero va más allá o sea tienes que plasmar esta telaraña de conceptualización de estímulos neuronales para que tus alumnos realmente aprendan o sea y además súmale a eso que tienes que combatir la apatía sus problemas psicológicos sus problemas emocionales todo todo y en estos momentos tienes que combatir la falta de normalidad y de este de estas situaciones que estamos viviendo o sea las personas para empezar los papás están estresados y ellos también y luego nosotros estamos estresados también o sea porque por muy mucho dominio que tengas llega un momento en que te cansas ¿no? llega un momento en que te cansas va a haber una clase que vas a decir ¿sabes qué? hoy no les voy a enseñar nada de esto háganme un resumen y me lo mandan y ya y el viernes así te lo aventaste porque es válido también o sea no siempre vas a estar en la perfección de la taxonomía de Bloom ni mucho menos y esa es una de las cosas que por ejemplo la maestra Diana me apoya mucho en cuanto a los diseños de contenidos y dice no hay una estrategia aquí es irle picando pero si tú vas teniendo estos panoramas sabes a qué picarle porque no es lo mismo a ver qué le pico a pues a lo mejor esta clase le voy a aplicar a síntesis la siguiente le voy a aplicar a aplicación pero vas ahí como diseñando estrategias ¿sí? es bastante interesante entonces por eso les digo ahora el reto es que ustedes empiecen primero a identificar qué herramientas quieres trabajar de las que ya te presenté y buscar otras si tú quieres luego adecuarlas en una planeación a la taxonomía de Bloom para que puedas presentárselas y luego vincularla a lo de las rúbricas y a las de las listas de cotejo y a las guías de observación ese es el modelo ideal de aula invertida aplicado a estas cuestiones digitales en la que manejas herramientas manejas planeación y ahorita les voy a presentar la planeación por sesión porque esa es otra y manejas las ¿cómo se llama? las guías de evaluación la rúbrica la lista de cotejo la guía de observación esos cuatro elementos te dan la clase perfecta pero pues ¿cuánto tiempo no es? por ejemplo fíjense ahorita nada más hemos estado analizando en cuatro sábados todo esto imagínense meterte a hacerlo de cada sábado pero ya de manera como proyecto te va a llevar bastante tiempo lo primero es ¿cuáles aplicaciones voy a elegir? cuatro y no nada más es que las elijas se las tienes que enseñar a ellos les tienes que usar enseñar a hacer el podcast les tienes que enseñar a usar el el pixton para historietas el free grid y les tienes que utilizar el a lo mejor el este humbord los tienes que enseñar a cuatro herramientas y esas cuatro las tendrás que trabajar a lo largo del semestre si se te ocurre una más como a mí que se me ocurrió meterles el flip snack ahora tengo que explicarles el flip snack afortunadamente ellos se certificaron en google entonces metí el google site ya tengo cinco herramientas pero esto es muy aventurado o sea yo creo que como docentes yo les recomendaría a ustedes que utilicen tres o sea para empezar ¿no? porque meterse con todo si es este suicida y más con todo esto de la taxonomía de Bloom definitivamente ¿alguien más que quiera hacer alguna aportación respecto a esto? ¿no? todo bien Toñito oye Dianita ahora están ahora se convirtieron en los mudos y ahora somos los mudos nosotras no pues es que es mucha información para digerir definitivamente este es bastante complejo bien bueno pues vamos a seguir pues para mí es la primera vez que veo esto entonces no pues te digo me quedo de que ah sí o sea hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que desconocía y lo que se me viene a la mente es que es muchísimo trabajo sí mira es que tienes yo creo que todos perdón Toñito yo creo que todos maestra y Toño no me va a dejar mentir lo primero que dijimos cuando a nosotros de la escuela nos dijeron van a llevar aula invertida y van a estar desde su casa lo primero que nosotros y lo incluso mi principal queja que hice con Toño fue es un montón de trabajo pero pues lo que decía Toño de repente solo hay que agarrarle el hilillo yo por ejemplo le decía que ya desde el año pasado mal pero lo aplicaba aula invertida porque el libro que tengo de geografía así está diseñado pero obvio yo lo estaba no lo entendía ni se había hablado de aula invertida ni se escuchaba ni nada y a mí nada más así me me aventaron como el borras con ah tú tienes libro digital hace un año y es aula invertida y yo ok este sí bien y pues traté como de seguir las instrucciones del libro pero pues bueno no sabía lo que lo que ahora este pues hemos estado ahí como investigando y demás entonces pues hay cosas que hice que este año es el mismo libro son las mismas actividades y que ahora pues en oiga no puedo no puedo escuchar no escuchas reinicia ay pues ay Antonio le digo le digo reinicia listo si se inscribe sí este ya ya pude ya puedo perdón oye me dio mucha risa porque te digo reinicia marijo ay si no escucha adelante es que creo que yo le apagué yo le apagué el sonido pero no me fijé en qué momento ajá entonces este entonces pues es es ensayo y error como dice Toño es realmente un laboratorio este la vida no nos da a muchos para hacer todo eso pero pues lo que siempre dice Toño y yo también es o lo que siempre decimos es empezamos con una herramienta o sea usamos una nos sirve la aplicamos y volvemos y volvemos a hacer como un descanso como un break y volvemos a hacer ¿no? al final del día yo he insistido y le he compartido siempre a Toño que dar clases no que siempre 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 que doy clases yo al menos no puedo considerar que llevo un solo método ¿no? siempre es método mixto porque hay cosas que tienes que ser tradicionalista hay cosas que puedes meter muy bien a la invertida hay otras que pues ahí más o menos haces un collage de herramientas y de metodología este porque pues si es mucho trabajo entonces si no me da la vida y no me da el tiempo pues ni modo agarro mi mi recicle de presentación y medio le busco le acomodo le actualizo en fechas datos y ni modo hoy les voy a dar cátedra ¿no? porque pues también la dinámica de un profesor ustedes más que nadie la conocen y entonces pues también tenemos casa también tenemos familia también tenemos cosas que hay que atender ¿no? entonces pues sí es mucho trabajo pero bueno por algo se empieza y creo que ya el hecho de que queramos o estemos aquí con Toño aprendiendo unas herramientas aunque pareciera que es una ola gigante que viene encima de nosotros pues hay que empezar a no tenerles miedo a la que a mí se me ocurre que es más fácil la que yo le entendí bien y pues aplico esta y ya después en el camino veo ¿no? y lo bueno como dice Toño es parte de un laboratorio hoy diseño la herramienta yo por ejemplo algunas tuve la fortuna de en marzo estaba dando geografía cuando se vino la pandemia y entonces ahorita otra vez en agosto estoy dando geografía entonces algunas cosas que en marzo hice ahí como trastabillando pues ahorita las estoy reciclando y las estoy pudiendo utilizar incluso rúbricas tareas ¿no? hay en Teams que te permite arrastrarlas ya nada más las editas y entonces pues ahí empiezas como agarrar un ritmo de poder adaptar las herramientas y demás y entonces ya no ya cada vez se va reduciendo un poquito pareciera el trabajo ¿no? al menos o por lo menos ya esa herramienta ya la puedo usar y entonces ahora pruebo otra nueva ¿no? entonces pues sí es pareciera que no pareciera es mucho trabajo pero bueno de poco en poco ¿no? sí definitivamente gracias gracias sí este haciéndole hincapié a la maestra Blanca definitivamente si es mucho trabajo y sabes qué es lo que pasa y bueno creo que nosotros cinco compartimos esto es que como nosotros no fuimos no somos no somos formados en una escuela normal una profesión en la profesión de ser licenciado en educación o maestro mejor conocido entonces muchas de estas cosas pues nosotros no las las desconocemos llegamos a dar una clase hace muchos años o recientemente con nuestro nuestra formación ¿no? pues yo soy QBB pues doy química biología y las que se vengan ¿no? y entonces aquí es donde prácticamente esto pues nos tiene que empezar a a llamar la atención ¿no? entonces es mucho trabajo sí Blanquita pero como dice Diana poco a poco lo podrás ir desarrollando lo podrás ir este reciclando y ajustando es un otra carrera haz de cuenta que está haciendo pero ahora la carrera en pedagogía sí maestra este Sunny ay sí se ve sí es que ya lo voy a instalar ya ya pues nada más comentarle a la maestra aparentemente es mucho trabajo pero le voy a le voy a decir una cosa a mí me ha quitado el estrés de una manera impresionante o sea yo estoy apenas haciendo los pininos con los chavos pero yo lo veo yo doy física y doy cálculo y en ambas materias el hecho de estarle subiendo videos y que medio practiquen o sea realmente no espero que me resuelvan los ejercicios que resultan del video así a la primera no pero ya me llegan con dudas a la clase y entonces en la clase resolvemos la tarea les explico pues un poquito más el tema y de verdad los chavos han estado avanzando muchísimo y eso a mí me ha quitado un estrés impresionante la verdad es que yo vivía estresada y no me había dado cuenta que era peor no no me daba la vida este los chavos no estaban respondiendo ya venía el examen y hay mil cosas que calificar y o sea no 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 podía yo con tanta cosa y ahorita francamente desde que empezó este curso y que más o menos fui haciendo modificaciones la verdad es que la respuesta de los chavos ha sido muy muy buena las quejas de en cuanto a trabajo han disminuido y aunque creo que tienen más chamba ahorita ellos no se dan cuenta y ya lo hacen no no se dan cuenta y ya lo hacen este más este autónomamente y de verdad me doy cuenta los chicos que siempre mis es que no le entiendo mis es que no le entiendo aunque estemos en presencial hoy son los niños que me dicen ay mis que creé ahí se me fue el signo pero ya entendí ay mis es que no pero acá no podemos usar esta otra fórmula o sea ellos mismos ya están opinando ya están proponiendo el cambio ha sido totalmente radical pero lo más importante le quita el estrés de encima porque ellos están avanzando y entonces vale la pena de verdad que sí vale la pena el esfuerzo antes bueno yo soy nocturna o me voy a dormir y a las 2 de la mañana me levanto a seguir chambeando este pero antes era con pesar me levantaba yo con pesar o me quedaba yo a trabajar con pesar porque realmente era demasiado trabajo y no se veía como que el fruto y ahorita sin problema si me quedo y ahorita les busco el video ahorita se los grabo yo y ahorita este les subo les preparo un formulario les hago una lista en donde ellos puedan ir abordando el problema no si tienes esto bueno puedes hacer esto si tienes esto puedes hacer esto otro y ellos de verdad le prometo no se den cuenta y la clase fluye o sea ya no es ya no noto el aburrimiento en los niños ya no este y el aburrimiento es parte del no entiendo entonces si ha habido un cambio cuando cuando empiece a aplicarlo cuando poquito a poquito porque si es un mundo de información que la verdad no sé no nos da la vida para entrar a tanta cosa pero pero con una herramienta dos pequeños pasitos que vaya dando se va a dar cuenta que los chicos van a reaccionar bien si es que nos conviertes en para empezar como dices tú les dejas más chamba y no se dan cuenta pero no se dan cuenta porque ellos ya están asumiendo la responsabilidad ellos dicen es que es mi aprendizaje entonces si no lo hago pues no voy a aprender que no era lo mismo o que no es lo mismo cuando damos la clase con diapositivas todos los días porque dicen ay a ver ahora que me va a enseñar el profe porque esa era inclusive yo me acuerdo cuando empecé en la cuestión digital que era y hoy que vamos a ver profe esa era su su frase que vamos a ver porque inmediatamente ellos te estaban diciendo que ya estaban programados para aventarse una presentación en powerpoint de 50 diapositivas durante 50 minutos por eso era que vamos a ver y ahora llegas y ok vamos a analizar este video ya vieron que es ok ahora como este producto tienen que generar esto pero ustedes tienen que identificar entonces ya saben que la siguiente clase es ay a ver ahora que va a haber de trabajo porque ya lo ven así y está bien porque al final si lo analizamos cuando sale uno a campo a trabajar o ya te gradúas de algo pues lo primero es que pues a dónde vas a trabajar y qué vas a hacer si estás en una oficina hacer oficios si estás este en tal lugar vas a este a lo mejor irte a hacer visitas a las casas pero al final es siempre un producto por eso cuando los universitarios la mayoría de las generaciones salen luego quieren trabajos donde no se haga nada porque estaban acostumbrados a recibir las diapositivas en clase el sistema tradicional entonces pues llegas y la chamba supongo que va a ser igual que la escuela alguien me va a venir a dar conocimiento y ya yo tendré que recibirlo y no es lo contrario entonces es el famoso saber hacer o sea tienen que aprender a hacer cosas y entonces pues esto se les vuelve bastante práctico y bueno pues es como decimos todos aquí en retroalimentación es paso a paso o sea empieza maestra blanca a aplicar una herramienta una a una sin problema a lo mejor hoy dices yo quiero ay pues a mí se me da mucho esto de que hagan este diseños de mapas conceptuales pues te agarras en esto y luego ya ellos mismos te van a vas a notar que empiezan a aburrirse y te brincas te brincas a otra a otra sección sin ningún problema entonces eso es lo interesante de todos estos sistemas novedosos de educación que nos van a permitir pues trabajar de una manera más eficiente y notarlo y el desahogo maestra sani que siente es porque usted ya no tiene que preparar la clase un día antes de qué es lo que voy a ver mañana hacer 10 diapositivas 15 ustedes con un con un video muy sencillo explicar las generalidades del tema y ahora los que tienen que hacer todas las chambas son ellos que es lo real ¿no? porque pues usted ya pasa una licenciatura ya para qué quiere que este volver a hacer todo el trabajo ¿no? ahora que lo hagan ellos es lo real sí, sí, sí exactamente bueno bueno continuando sobre esto bueno eso fue la taxonomía de Bloom ahora vamos a analizar déjenme para acá déjenme para acá a ver permítame un momento maestro me dan un momentito porque tengo que atender un asunto personal aquí en la casa me traigo como 10 minutos cuando mucho aquí cotorreamos sin ti ok perfecto gracias a ver no pues así maestras este ahí les voy a pegar ya les decía que yo no pues cuando me dieron el curso de geografía yo dije pues está bien y decía aula invertida y dije pues quién sabe qué será eso pero bueno vamos a ver el libro ayudaba porque el libro te da como las instrucciones y aún así tuvo buenos resultados les voy a poner si gustan ese video que les puse es de unos chicos pero otros videos ahorita a ver si no creo que me deje proyectarlo pero se los voy a poner son en este videos de que hicieron los chicos este de desigualdades porque bueno geografía tiene esa parte de geografía humana y entonces este la parte de inmigración refugiados desigualdades económicas y demás entonces hicieron unos ejercicios muy bonitos de de desigualdades hay uno que hablaron sobre la concientización le llamaron incluso campaña de concientización sobre la violencia de género este y que se colgaron de este asunto de ni una más y entonces este pues yo los les como decía Toñito yo les les dije no este este es el de ni una más este les dije puedo publicarlo si yo sí pues están en youtube la mayoría los subieron en youtube y entonces este los publicaron y y es como ese siempre es el el proyecto del tercer parcial el final y que ya les ayuda como un poco a todas las herramientas que desarrollaron de como dice Toño de de análisis de reflexión de de muchas pues ya lo vemos ahí este reflejado en 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 su videito ¿no? que es como el último proyecto del tercer parcial y este y pues se animan mucho les gusta mucho lo de los los videos les gusta mucho hacerlos algunos hasta ese ese creo que no es actuado no pero hay otro que hicieron que se llama lápiz y que este las chicas actuaron ahí salieron todas y bueno entonces este como dice Toño pareciera que no están desarrollando nada pero les dejamos ese tipo de ejercicios y desarrollan muchas habilidades ¿no? sí como el otro el de la campaña este es el de lápiz el último entonces ahí cuando tengan chances y ya los ven y este y pues se animan mucho los los chiquillos ¿no? con esas cosas así antes Por ejemplo, en jueves tuve clase con un grupo y me decían que, pues ahorita en la universidad, menos en la escuela de químicas, es lo que dice Toño, la mayoría salimos de la carrera o alguna posgrado y directo a la clase sin ninguna habilidad de docencia. Entonces, pues como que ahí somos un poco más cerrados en cuanto a esto, como que decimos, pues es que la docencia, ¿no? El chiste es transmitir el conocimiento y ya sin importar la manera, ¿verdad? Pues ahora con esto que sucedió, pues al menos yo me he dado cuenta que es muy importante tener bases de docencia. Y ayer estaba platicando con un grupo, me dicen que ya están bien desesperados, dicen que nos dejan trabajo, trabajo, dice todos. Sí, lo que pasa es que no nos estamos midiendo en trabajo. Yo incluso en la semana, ya te decía Toño que tuvimos reuniones, que tuvimos reuniones de academia y entonces yo les decía a la Academia de Historia y Geografía que si seguimos otro semestre, como parece ser que vamos a seguir así, yo les decía que de verdad hay que hacer un ejercicio de todos los profes con todas las materias decir, a ver, geografía deja una tarea a la semana, ¿no? Más el proyecto final. Como que más o menos comunicarnos en ese sentido, porque los chicos están saturados y evidentemente, digo, también entiendo y también sé que se la pasan jugando a mognos o algunas cosas por el estilo y también pierden mucho tiempo. Pero más allá de que pierdan tiempo, los profes estamos dejando muchos porque aparte también a nosotros nos están pidiendo como la evidencia de la evaluación del conocimiento y demás. Entonces necesitamos tener que mostrar qué estamos haciendo, ¿no? Pero eso está haciendo que los chicos estén sobresaturados de tareas. Ayer justo entregaban mi proyecto final y el proyecto final de Toño y entonces estaban, a mí me ponían de pretexto Toño y seguramente a Toño le ponían de pretexto yo. Cuando él lo dejó como con semana y media de anticipación y yo lo dejé hasta con tres semanas, ¿no? Entonces, pero hay muchos, muchas actividades, muchos maestros que están dejando así como muchas tareitas y entonces los chicos están saturados y yo les proponía en la Academia de Historia que si íbamos a seguir otro semestre que nos organizáramos casi casi en las tareas a ver de geografía va a dejar solo una tarea a la semana o cosas así porque sí están sobresaturados los chicos con las tareas y ya están bastante, bastante hartos y parece que nos vamos a seguir todavía otro semestre así. Entonces les platicaba Toñito que a mí me ponían de pretexto que tu trabajo y casi casi estoy seguro que a ti te ponían de pretexto que mi trabajo, ¿no? Porque entregaban casi al mismo tiempo. Y entonces, este, pero los dos los dejamos con, con tiempo, con, con bastante tiempo, este, atrás, ¿no? Entonces, este, pues sí están saturados pero también ellos le echan, este, dejan todo al último como siempre, ¿no? Sí, claro. Yo quise regresar a la docencia porque yo empecé dando clases como tres años saliendo de la carrera y después me fui a trabajar a gobierno y ahí estuve casi 11 años y este, y ya sé, el año pasado, pues quise regresar a la docencia pero vi que me faltaban muchas herramientas entonces lo que yo hice fue meterme a la maestría en la educación que al final del día, digo que a mí no me enseñaron yo esperaba que me enseñaran eso, metodologías, herramientas pedagógicas, ya la la y no, en realidad lo que a mí me enseñó, lo que a mí me sirvió fue darme cuenta que la docencia era una responsabilidad muy, muy grande porque estás formando chicos y porque necesitabas también, pues, ser respetuosa de ellos yo, algo que aprendí mucho ahí en la maestría fue, fue, hay que respetar a los chicos, ¿no? O sea, respetar su trabajo, respetar su esfuerzo, por mínimo que sea ¿no? Entonces, pues, eso fue lo que yo aprendí en la maestría más allá de herramientas y demás, esas, pues, las vas aprendiendo en el camino ¿no? Pero sí es, es, este, es importante que a veces, pues, tengamos como la disponibilidad de aprender y demás, ¿no? Porque no dejamos de aprender y por los chicos también, este, están cambiando como dice Toño, uno planea a veces hasta con dos, tres meses y pues así está, nosotros planeamos este, este curso en enero y ya estábamos muy puestos y en marzo nos cambió por completo la dinámica, ¿no? Entonces siempre hay que estar como un poquito abierto y sí o sea, si somos, en mi caso, no, no, no somos normalistas como dice Toñito y eso nos pone un poco en desventaja pero creo que, creo que es una gran oportunidad porque bueno, no sé en el caso de los demás, pero en el caso, por ejemplo, de Toño y el de su servidora, pues, nos forman como investigadores entonces eso te hace, de alguna manera a ti, tratar de buscarle y de encontrarle y hacer experimentos y te deja como un poco esa mente abierta ¿no? A buscar la respuesta siempre y los mejores resultados a tus experimentos, ¿no? Entonces esa es una ventaja que pienso que algunos otros maestros tradicionales ¿no? No lo tienen, ¿no? Porque es así como la reglita dice o como el método dice o como el libro dice o como el pensador dice o como lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos a nuestro favor Ya llegaste Toñito ya, nos dejamos el chisme para otro rato Haciendo referencia también a lo que dices de esto de que como formadores o sea, en realidad tan es así que la CEP modificó que para dar, por ejemplo, clases en prepa tienes que tener un perfil del área que vas a cubrir por ejemplo, si vas a dar química tienes que ser químico si vas a dar biología tienes que ser biólogo ahora ya se ajustó para prepa, al menos así es ya o en secundaria no sé pero sí por eso hicieron los perfiles pero obviamente pues tienes que capacitar en la cuestión de la docencia ¿Sí, maestra Zani? Vi que levanté la manita Pues completando lo que decía la maestra Diana yo estoy totalmente de acuerdo en que un maestro normalista no se anima ni siquiera a experimentar nosotros efectivamente que tenemos una educación distinta y que efectivamente nos pusieron a investigar y que somos, pues, que tenemos la mayoría creo que somos de ciencias tenemos esa cosquillita de averiguar qué pasa después, qué pasa si y los maestros normalistas no son más cuadrados y difícilmente salen de su zona de confort Sí, yo creo que por eso ha habido tantos conflictos hablando desde el punto de vista de la política con las cuestiones de las plazas de las evaluaciones ven que había cierta resistencia que se evaluaran pero obviamente por esto, ¿no? porque generalmente yo una vez presenté un examen para colegio de bachilleros y precisamente viene mucha de esta parte de docencia pero también viene una parte de conocimiento entonces en las nuevas evaluaciones si no pasas la parte de conocimiento no te dejan a, este no te dan materias pero si tampoco pasas la parte de docencia tampoco o sea, aquí es donde a lo mejor nosotros podemos encajar perfectamente porque puedes, este, saber de docencia y saber de conocimiento pero bueno, es como dice la maestra Diana son temas y serían, este, extensísimos ¿no? son charlas de café bien, bueno, pues para continuar con esto me voy a brincar ahora la planeación bueno, por aquí les dejé la plantilla de planeación semanal para que ustedes, digo, plantilla de planeación semestral para que ustedes la puedan, este, descargar y puedan experimentar, ¿no? semana uno indicando desempeño y trabajar con estas cositas para que les funcione más, este, adecuada su clase bien, me voy a pasar a la última parte que no me voy a entretener mucho que es la planeación por sesión en realidad no es otra cosa que lo que ya les había platicado la planeación por sesión pues no es otra cosa que en lugar de hacerlo semanal bueno, de hacerlo semestral agarres una hojita y te vayas planeando clase por clase por ejemplo si mañana yo voy a dar la clase de niveles de organización del cuerpo ¿qué es lo que quiero que mis alumnos desarrollen? entrando conocimiento habilidades y actitudes obviamente me voy a tener que centrar en la taxonomía de Bloom agarro 3, 4 argumentos luego empiezo a decir ¿cómo voy a abrir la sesión? ¿cómo voy a hacer la sesión durante la clase? y finalmente ¿cómo voy a evaluar? eso es en realidad hacer una planeación por sesión o sea, es lo mismo pero nada más que lo vas haciendo poco a poco ¿sí? es un formatito que por ahí les les puse también para que puedan apoyarse en él ¿no? durante, antes de la sesión durante la sesión y cuál es el formato de evaluación o sea, lo que hemos platicado en la otra ¿no? por eso me quise ir primero con la general porque literalmente la general le explica esto ¿no? o sea, no hay mucho para dónde hacernos en este caso bien entonces pues planeación es inversión de tiempo y ojalá y nos demos la oportunidad de poder hacerlo otra cosa que también es muy importante para nuestros alumnos es medir el aprovechamiento y para medir el aprovechamiento hay una nueva tendencia que se llama curva de aprendizaje la curva de aprendizaje es un sistema en el que nosotros vamos evaluando a través del tiempo cómo van mejorando nuestros alumnos por ejemplo una de las formas que podemos hacer o que podemos evaluar son las famosas curvas de aprendizaje a través de una campana gaussiana déjenme saco unas imágenes que tengo por ahí este para mostrárselas para que vean cómo se puede ir este midiendo el conocimiento para que vean cómo podemos ir este midiendo los resultados de nuestros alumnos déjenme ver si es aquí sí esta manera miren una forma bueno en general la curva del aprendizaje es ir monitoreando por diversos sistemas estadísticos cómo nuestros alumnos aprenden a través del tiempo y si en realidad los resultados que estamos obteniendo son reales y es una de las cosas que yo creo que tenemos que como les decía pues como traemos esta onda de la cuestión de la investigación y de esta cuestión de formación de profesores de áreas de ciencias pues obviamente siempre tenemos que tener resultados siempre estamos tenemos estadititis queremos ver así como que para dónde va y para dónde se fueron y cuántos reprobaron es muy recomendable que tú tengas gráficos donde veas cuál es la velocidad a la que tu alumno está aprendiendo y una de ellas que manejan algunos autores es la famosa curva del aprendizaje que en realidad se utiliza mucho en las cuestiones económicas para saber pues coloquialmente nos describe cuánto tiempo y esfuerzo tienes que invertir para aprender algo cuántas horas por ejemplo si yo invierto ocho horas para un problema de matemáticas con ciertas estrategias se supone que en lugar de ocho horas debería reducirse a cuatro reducirse a tres a dos entonces todo esto se puede graficar con base precisamente al tiempo que tarda una persona en aprender y cómo lo reduce se supone que la técnica es practicar por eso es que la taxonomía de Bloom es tan importante entonces tú tienes que empezar a diseñar cuánto tiempo tardas en aprender algo y cuál es tu desempeño se supone que poco a poco el tiempo obviamente se va a reducir y tu velocidad aumenta esa es la curva de aprendizaje o sea cuánto realmente del tiempo tengo que esforzarme yo para aprender algo y eso hasta nos aplica a nosotros porque ahorita por ejemplo la maestra Blanca me decía muchísimo trabajo para este la cuestión del aula digital invertida pues sí pero también lo que acabamos de decir conforme vayan practicando se van reduciendo el tiempo por ejemplo yo les acabo de mencionar el más claro de la rúbrica cuánto tiempo se hubieran tardado en hacer 10 rúbricas que yo les pidiera en este momento si yo les hubiera dicho quiero 10 rúbricas para el final de la clase tienen una hora sin saber lo que yo les había explicado me hubieran dicho estás persi bien dañado cómo voy a hacer 10 rúbricas pues ustedes ya aprendieron una técnica para acelerar el aprendizaje ya saben cómo hacer 10 rúbricas en mínimo 15 minutos esa es la aceleración de la curva del aprendizaje ojo entonces tenemos que enseñar herramientas a nuestros alumnos para que el aprendizaje sea más acelerado que no pierdan tanto tiempo en prácticamente estar aprendiendo algo así es que no me sale es que no me sale ah ¿por qué no te sale? porque la calculadora no está bien cambia de calculadora así es como tú puedes acelerar el aprendizaje y ver cómo en menor tiempo vas aprendiendo más cosas y esto aplica para nosotros conforme ustedes se vayan empapando y metiendo a cursos a análisis de herramientas digitales análisis de docencia cada vez van a ser las cosas más rápidas entonces nosotros queremos que nuestros alumnos hagan esto pero para eso tenemos que evaluar el aprendizaje y una de las formas que bueno yo utilizo primordialmente pues es una curva gaussiana o sea hago frecuencias acumuladas por medio de un software de dónde se encuentran mis alumnos esta fue una frecuencia acumulada antes de la pandemia fue miren el 29 de julio de 2020 fue actualizado pero este examen lo llevé antes de la pandemia me recuerdo bien entonces ¿qué era lo que hacía? bueno analizo de todos mis alumnos dónde se encuentran ¿no? y en esta curva gaussiana pues no me van a dejar mentir que mis alumnos están reprobados o sea vean el 55% se encuentra entre un promedio de 5.5 y 6 está la campana por aquí entonces lo que yo tengo que aprender es con qué herramientas voy a acelerar el aprendizaje para que mi campana gaussiana se vaya acá ese es un ejercicio que deben de practicar de vez en cuando para que ustedes puedan analizar cuál es el aprendizaje real de sus alumnos porque si yo digo bueno pues doy unas clases muy padres pero pues todos están aquí entonces ¿qué está pasando? tengo que ajustar esta campana para que mis alumnos caigan la mayoría aquí y así poder evaluar cómo está el aprendizaje de mis alumnos entonces una de las cosas que yo les recomiendo mucho es empezar a hacer un archivito básico de estadística y cada vez que ustedes hagan un examen analicen las frecuencias acumuladas de sus estudiantes ¿hacia dónde se van? ¿se están yendo al 90% al cuarto porcentil o están prácticamente en la media y como ustedes todos son de formación científica yo sé que esto lo entienden perfectamente a veces me cuesta un poco para otros profesores explicárselos porque dicen entonces tengo que aprender estadística les digo no eso se los hace el excel no hay tanto problema pero si es importante que evaluemos pues esta curva inclusive puedes hacer otros movimientos de aritmos exponenciales para ver cómo está creciendo el conocimiento hacia acá si la velocidad del conocimiento si es exponencial si no es exponencial y es ciencia entonces pero para empezar háganse una campana gaussiana y analicen dónde está si con por ejemplo el aula invertida logran que se vayan para acá pues va a ser genial a lo mejor la maestra Sani puede modelar los resultados de sus estudiantes antes del aula invertida contra los del aula invertida a ver cómo se le mueve su evaluación nosotros empezamos con la aula invertida entonces no lo podemos aplicar pero por ejemplo este fue un curso si se fijan bueno es biomedicina pero era en realidad ciencias de la salud la campana gaussiana de esto era de hecho eran exámenes escritos por aquí tengo las evidencias de que eran exámenes escritos estábamos en presencial dejen que aparezca miren eran de opción múltiple ellos este hacían esta esta o respondían y yo ya nada más revisaba entonces pues puedo analizar cómo el aula invertida cambió este examen de ciencias de la salud con respecto a lo que realmente ahorita tengo de promedios y voy a checar si realmente el modelo que yo utilizaba antes no me estaba funcionando como el de aula invertida y entonces luego les platico qué me salió entonces eso es una cosa muy interesante de cómo nosotros aprender a hacer esto de la curva del aprendizaje entonces pues por ahí les dejé alguna al artículo de la curva de aprendizaje y si alguien quiere pues puede empezar con las cuestiones estadísticas bien pues bueno ya para finalizar nuestro curso espero no llevarme tanto tiempo no así tenemos 15 o 20 minutos la última parte es una parte muy interesante es el examen de los el papel de los exámenes en la evaluación cuando iniciamos el curso me acuerdo que muchos de ustedes decían que este qué pasó blanquita ah en la tristeza dice que ya se va a acabar el curso no se preocupen luego vienen por ahí otros estamos en diseños este qué pasaría ah ok el papel del examen es una de las cuestiones no es tristeza porque ya vamos a terminar ay no no te pongas triste luego abrimos otros tenemos por ahí el de aula el aula digital y luego viene otro que es tecnopedagogía pero luego las invitamos a cada una de ustedes al curso de tecnopedagogía este también va a estar muy padre entonces este precisamente hablando de tecnopedagogía una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro es el proceso de evaluación por eso es que el papel del examen es muy importante en el aula invertida y me acuerdo que en una de las clases pasadas cuando nos acompañaba el maestro pastor decía que él este pues no consideraba que el examen realmente representara como esa esa parte importante que él quiere ver en sus alumnos entonces yo estoy muy convencido de que Ceneval es una de esas herramientas que nos puede permitir que nosotros desarrollemos esta habilidad de nuestros alumnos porque bueno antes de explicarle lo del Ceneval quiero que vean que es el enfoque Ceneval para los que no lo conocen déjenme pongo la presentación aquí está y el sonido para que vean que es Ceneval y luego discutimos debatimos y si coincidimos pues vamos a llevarnos un aprendizaje todos de este vamos a ver dejar de presentar y vamos a poner ahora sí el sonido ¿cómo era? ya se me olvidó presentar una ventana desde Chrome ajá y luego tengo que seleccionar la ventana es esta ajá compartir y listo ya se va a escuchar el sonido ahí quiero que analicemos esto es un poquito tardado pero eso nos va a dar material suficiente para entender esto antes de que me inicie fíjense evaluación para el aprendizaje enfoque cuantitativo cuando iniciamos este curso yo les dije que generalmente todos le llaman aula invertida pero en realidad este es el enfoque que la mayoría lo entiende porque se hizo muy popular sin embargo todo lo que les acabo de presentar en realidad es aprendizaje invertido y este aprendizaje invertido se tiene que evaluar y una de las mejores formas de evaluar un aprendizaje invertido es por el método Ceneval que no es lo mismo que un examen como docente seguramente alguna vez has elaborado reactivos para tus alumnos en sus pruebas o exámenes ¿cómo es que los realizas? no es nada fácil ¿verdad? Elaborar preguntas de memoria es relativamente fácil pero elaborar preguntas que valoren habilidades de pensamiento complejo como la aplicación o solución de problemas es difícil por ello vamos a revisar la metodología para la elaboración de reactivos de opción múltiple como ya hemos revisado en los temas anteriores la elaboración de reactivos es una de las partes medulares en el proceso de construcción de las pruebas objetivas después de tener claros los contenidos los resultados de aprendizaje y el peso específico para cada tema se puede iniciar con la elaboración de cada uno de los reactivos que vamos a necesitar existen muchos tipos de reactivos que pueden ser utilizados dentro de una prueba objetiva los más comunes son los reactivos de opción múltiple algunas limitaciones en el uso de este tipo de reactivos son que evalúan predominantemente conocimiento que cuentan con opciones de respuesta restringidas y que dependiendo de su diseño puede ser posible adivinar la respuesta correcta al momento de responderlos también se pueden aprender las técnicas para contestar este tipo de reactivos lo cual puede generar un efecto negativo en el aprendizaje porque pues únicamente estaríamos midiendo memoria o no niveles de pensamiento más complejos es muy importante señalar que si no se cuenta con el conocimiento y la formación adecuada y que es muy necesaria para elaborarlos de una manera correcta es posible que estén mal elaborados efectivamente Johanna los reactivos de opción múltiple muchos profesores los critican sin embargo en todos los países desarrollados siguen siguen utilizándolos pero no nada más eso sino que los han encontrado estrategias para cada vez elaborarlos mejor entonces los reactivos de opción múltiple son utilizados a nivel mundial son indispensables yo diría y lo seguirán siendo durante mucho tiempo muchos profesores creen que únicamente con el uso de los reactivos de opción múltiple se pueden medir resultados de aprendizaje relativamente simples casi casi solamente de memoria y por ello limitan su uso a áreas de bajo nivel cognoscitivo como la memoria sin embargo dependiendo de la elaboración del reactivo y los propósitos que perseguimos en la evaluación los reactivos de opción múltiple pueden ser utilizados de manera muy efectiva para medir resultados de aprendizaje complejos superiores por ejemplo la aplicación del conocimiento la solución de problemas claro esto implica más trabajo para el profesor ahora vamos a empezar primero por definir que es un reactivo porque muchos los utilizamos hacemos uso de este instrumento pero ni siquiera tenemos el concepto claro y es muy importante aclararlo un reactivo se define como una unidad de medida que consiste en una pregunta o instrucción que demanda una respuesta por parte del examinado y a partir de ella se puede inferir el grado de conocimiento o desempeño en el objeto de la evaluación las partes que componen a los reactivos son el tallo o la base también denominada de esta manera que puede estar redactada a manera de una afirmación una instrucción o una pregunta lo voy a detener profesores porque se está tratando mucho pero ya me dio la base para platicarles esto del reactivo Ceneval esto del reactivo Ceneval como platica ahí el ponente es una herramienta muy interesante precisamente por las cuestiones que él menciona generalmente la mayoría de nosotros denostamos la importancia de un examen escrito o de un examen este como se podría decir sobre todo en estas cuestiones de pandemia pues si el famoso de opción múltiple porque lo denostamos porque no comprendemos el concepto o la la como se puede la estrategia correcta para diseñarlo y es una de las cosas que yo quería mencionarles desde la clase pasada pero pues no todavía no llegábamos al tema resulta que Ceneval tiene varios tipos de reactivos ahorita se los voy a presentar rápidamente estos tipos de reactivos en realidad no solamente son reactivos que permitan que las personas o los alumnos contesten por contestar sino que tienen un contexto y una estructuración que va a permitir que desarrollen pensamiento crítico que cuando son bien elaborados en realidad tienen un nivel de complejidad que dista o en realidad evitaría muy difícil de una forma muy difícil que se copien ¿sí? obviamente requiere pues como todo lo hemos platicado requiere bastante de pues de preparación para esto de hecho hay cursos este ya voy a lanzar el comercial que podemos tomar en donde nosotros tratamos precisamente esto del reactivo Ceneval déjenme les comparto una presentación que tengo del reactivo tipo Ceneval denme un minutito en lo que la cargo este dejo la digital Ceneval final ¿será Ceneval final? yo creo que sí ya estoy como los alumnos Ceneval final Ceneval 1 Ceneval 2 ok entonces lo quise dejar al final del curso porque es un instrumento de evaluación que es válido durante muchos años lo hemos utilizado pero en aula invertida obviamente como quieres evaluar si realmente el aprendizaje fue invertido fue significativo pues obviamente vas a tener que utilizar un examen puedes utilizar otra herramienta pero el examen Ceneval es uno de los que más favorece la presencia o la evidencia de este tipo de situaciones bien déjenme nada más que cargue y les voy a platicar por qué ya estoy bien este lleno de cafeína maestro me voy a poner bien hiperactivo ok vamos 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 rápido ok aquí les voy a presentar este es de otro curso pero bueno vamos a valernos de esto por qué el reactivo Ceneval es tan importante bueno como le decía ahí el ponente una de las cosas que nos hace mucho hincapié es entender que es el reactivo tipo Ceneval déjenles comparto la pantalla porque no va a aparecer vamos a compartir pantalla dejar de presentar dejar de presentar presentar ahora presentar toda una pantalla bien quiero presentar la pantalla 2 compartir bien bueno les decía que el diseño de reactivo Ceneval obviamente un examen no nos funciona porque no conocemos realmente los componentes básicos de un examen tipo Ceneval y estos son reactivos prácticamente razonados y para esto se requiere un entrenamiento no es tan fácil hacer un reactivo Ceneval por primera vez inclusive muchos de los que hemos tomado cursos nos cuesta trabajo pensarlos porque les decía que los exámenes si funcionaban a pesar de que está la pandemia independientemente de que tengan posibilidades de copiar porque si diseñamos un examen con características de tipo Ceneval inclusive con formatos distintos podemos lograr que se reduzca esta forma de manera significativa Ceneval Ceneval tiene varios tipos de exámenes ya saben es el Exaní está Exaní 1 Exaní 2 y todos los que utilizan para ser filtrados en las universidades y estos obviamente son ponderaciones sin embargo en como se llama en docencia nos estamos ajustando en muchas instituciones a seguir los estándares y los criterios para hacer un examen Ceneval ¿cuáles son los criterios? que sea un examen estandarizado para lograr esto nosotros tenemos que centrarnos en los tipos de reactivo ¿y qué es un reactivo? en realidad un reactivo no solamente es una pregunta sino que es un instrumento que me va a permitir identificar si mi alumno realmente manifiesta o acredita la competencia cualidad del conocimiento que yo quiero evaluar entonces cuando tú ya diseñas una un reactivo no solamente como una pregunta sino como un reactivo como tal esto te va a permitir pues realmente medir el conocimiento evaluar es lo correcto Ceneval nos permite que nosotros realmente tengamos una una gama de reactivos que nos permiten evaluar correctamente y hay varios tipos están los de completamiento de cuestionamiento directo de jerarquización de relacionar columnas y hay reactivos inclusive independientes y unos que se llaman padres que partes para utilizar pero bien se los voy a presentar solamente de manera muy rápida para que comprendan porque es importante que nosotros tengamos conocimiento de este tipo de reactivos Ceneval no solamente hace reactivos sino que tiene un sistema en el que te dice cómo se hace cada reactivo generalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo de reactivos una pregunta con opciones múltiples y tienen que responder los alumnos sin embargo Ceneval te pide que primero hagas la base de tu reactivo después pongas opciones de respuesta pero esas opciones de respuesta tienen que ser acordes a lo que estás viendo no puedes poner opciones de respuestas falsas tienen que ser opciones de respuestas distractoras o sea no es correcto que tú quieras poner cosas que no existen sino que tienes que poner respuestas que realmente son posibles o son pausibles dentro de una evaluación por ejemplo de todos los componentes celulares seleccione cuál de ellos proporciona energía a los procesos celulares y aquí le pones varias opciones y ellos tienen que seleccionar cuál es el componente de la energía sin embargo yo no pongo aquí nada que sea falso les digo el ciclo de Krebs sí porque el ciclo de Krebs está relacionado con la energía les pongo mitocondria sí es un organelo que está relacionado con la energía les pongo glucólisis sí está relacionado con la energía la membrana sí porque ella necesita energía para ese transporte activo entonces tú aquí le dices de todos los componentes cuál de ellos es el encargado de proporcionar energía si me está preguntando un componente obviamente tengo que decir que la mitocondria y además tengo que argumentar todas mis preguntas por eso es que el reactivo Ceneval es ideal para evaluar aprendizaje invertido sin embargo como lo pueden apreciar pues requiere que en cada reactivo tú vayas argumentando por qué pusiste esto no nada más porque se me ocurrió se vuelve algo un juego muy lógico un juego este de reto mental sin embargo pues no todos estamos acostumbrados a hacer este tipo de situaciones y entonces Ceneval nos capacita para hacer esto por eso es que es muy importante que bueno si tenemos tiempo hay muchos cursos inclusive en YouTube donde te enseñan cómo diseñar este tipo de reactivos porque hay de varios hay de completamiento donde tú pones ciertas preguntas por ejemplo estas de física de acuerdo con la ley de Newton tal tal y además Ceneval te da los criterios para que tú hagas esto por ejemplo Ceneval nos dice que solamente en una pregunta deben de incluir máximo tres espacios mínimo dos y que nunca debe de haber espacios al inicio y al final te va explicando los criterios para que tú empieces a aprender a diseñar reactivos ¿sí? y además pues te sugiere cómo los tienes que readaptar con opciones de minúscula con espacios con longitudes ciertas características porque eso ya ellos ya lo tienen estandarizado y han demostrado que con esto ellos pueden evaluar ciertos niveles del conocimiento por ejemplo cuando ponemos cuestiones matemáticas nos recomiendan cuántos son los espacios máximos y cuáles son el orden de los elementos y cómo se tienen que poner nos indican también que hay otros tipos de reactivos no solamente este es el que generalmente nosotros tenemos estamos acostumbrados a hacer por eso es que a veces nuestros exámenes no tienen tanto impacto porque no damos diversidad de reactivos casi la mayoría son así sin temor a equivocarme yo creo que el 60% de los profesores sus exámenes son así entonces tenemos que diversificar esto solamente es un tipo de reactivo y aún estos tienen ciertas características que se les llaman rubricas para hacer un reactivo en donde nos dicen cómo lo tenemos que hacer hay otro tipo de reactivo que es el reactivo de elección de elemento que tiene que ver con listas entonces hacer reactivo no nada más es opción múltiple sino que tengan las opciones para poder identificar las características y todos los reactivos tienen que estar siempre argumentados tienen que cumplir cierta rúbrica se acuerdan que hablábamos de rúbricas para alumnas pues también nosotros cuando hacemos exámenes tendríamos que aplicar todo esto hay reactivos de jerarquización tienen que ordenar por ejemplo estos son especiales para evaluar por ejemplo cosas de licenciatura vean un paciente de 32 años con 4 meses de embarazo presenta agrandamiento gingivial bla 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 y aquí tú le pones las 5 posibilidades de respuesta tiene que ordenarlo y tiene 4 posibilidades ¿ustedes creen que tengan tiempo para copiarse un examen de este? es casi imposible ¿sí? ¿por qué? porque son tantas las preguntas con niveles de complejidad distintos inclusive si le das diversidad y a lo mejor aquí en lugar de poner este reactivo para 32 años le cambias que no estaba embarazada que tenía otra patología otra situación pues prácticamente puedes cambiar la pregunta y puedes hacer reactivos distintos los procesos de combinación hacen que los alumnos tengan que buscar entre estos cuál es la combinación posible entonces si lo sabe pues obviamente lo va a identificar hay criterios para hacer esto por eso les decía que una de las cosas por las que en la actualidad no nos están funcionando los exámenes en línea es porque no tenemos los conocimientos necesarios para generar un reactivo de este tipo ahí están o sea es un arte profesores en realidad les digo que esto es pues nos traeríamos otro curso pero se los quería presentar de manera rápida todos los tipos de reactivo que podemos generar vean cómo hay que ordenar cómo hay que para que realmente sea complicadísimo que los alumnos puedan copiar si a esto le agregas un límite de tiempo pues se vuelve todavía más interesante relación de columna creo que también los conocemos generalmente se ponen cuatro opciones contra cinco y hay que dejar una libre combinaciones de letras características de la rúbrica de diseño multireactivo puedes agarrar un caso y en este caso puedes hacer que te respondan cuatro preguntas y las preguntas pueden ser distintas a estos reactivos se les llaman hijos entonces si tú diseñas un examen con estas características te darías cuenta que es muy poco probable que los alumnos se puedan copiar si a eso le agregas las posibilidades que tiene el Google Forms de poner esto aleatorio de poner esto aleatorio de cambiar el orden de las preguntas pues te dan posibilidades de hacer con el mismo problema diferentes reactivos ¿sí? esto es de manera muy general porque les digo que es un curso totalmente completo solo quería presentárselos entonces estas son las implicaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta con respecto a prácticamente el diseño de reactivos desde el punto de vista de Ceneval y si nosotros queremos hacer una evaluación significativa es muy importante que consideremos a Ceneval como parte de la formación de nuestros estudiantes ¿sí? que nos cuadremos a sus lineamientos por ahí hay varios cursos que te permiten aprender a diseñar este tipo de reactivos y bueno en general pues hemos llegado al final de nuestro curso y déjenme les doy un speech general que quiero que se vayan con esto el día de hoy como les decía esto es un montón de trabajo definitivamente entonces los temas que abordamos a lo largo de estas cuatro sesiones pues ya nos dan una pauta de lo que podemos hacer comenzamos con el aula invertida conociendo las maravillas de la famosa aula invertida en donde nuestros estudiantes se vuelven prácticamente responsables de su conocimiento ok una vez que tengo eso pues entonces tengo que diseñar mi aula digital en Classroom o en la plataforma que a mí me convenga establezco un temario organizado elijo herramientas digitales que pueda utilizar en esta pandemia para yo aplicárselas a mis estudiantes una vez que ya elegí estas herramientas obviamente puedo diseñar mis sistemas de evaluación diseñar mis planeaciones y finalmente buscar las herramientas que más sean de acuerdo a mí a mi criterio para evaluarlos y al final si yo quiero aplicar un examen bueno pues en lo que aprendo a hacer el sistema Ceneval puedo inclusive aplicar los sistemas de rúbricas entonces esto es lo que nos llevamos de este curso cómo diseñar una ola invertida donde pueda incluir algunas herramientas donde pueda aprender a evaluar donde mis estudiantes generen sus propios productos y donde si yo decido hacer una evaluación realmente lo pueda llevar acá o sea esto es lo que nosotros tenemos que aprender y bueno ojalá les funcione estas metodologías les voy a subir por ahí unos videos de cómo hacer reactivos tipo Ceneval para que los revisen y si no más adelante les digo que ya voy a sacar el comercial hay una persona que me va a apoyar con reactivos tipo Ceneval más adelante sacaremos un curso de 4 o 5 semanas pero nos estamos esperando que sea presencial porque si nos gustaría mucho que practicaran pero ya de manera presencial entonces por ahí para el año que entra a lo mejor por ahí les estaremos presentando este curso ay profesores pues llegamos al final de esta sesión este me da mucho gusto haberlos tenido maestra blanca es su primer curso le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación la maestra Sani también este me despide su compañera también luego le mandaré un whatsito por ahí el maestro pastor luego le mandaré despedida también porque esta parte maestra Marijó le agradezco también mucho su presencia este pues no me despido porque quiero verlos después en otros cursos por aquí que estaremos diseñando poco a poco la verdad fue un placer haber compartido experiencias con cada uno de ustedes me gustó mucho la dinámica que tuvimos el click en general ahí está su material en el aula digital para que le den otra repasada los videos de estas clases que fueron grabadas la verdad es mucho trabajo pero me da mucho gusto que tengan la pues ¿cómo se puede decir? la vocación la vocación para mejorar a nuestro país a nuestros estudiantes porque en realidad ellos son lo que viene nosotros estamos a la mitad y ellos son lo que viene ¿no? va a decir Marijó no yo no yo soy joven pero no Marijó también ya entonces maestro si soy joven si tienen si tienen algún comentario alguna situación que quieran expresar es el momento si no bueno por mi parte es todo les agradezco mucho les estoy mandando sus constancias en esta semana si no es que en un ratillo más para para que demuestren ahí sus conocimientos digitales y bueno les agradezco mucho su paciencia su puntualidad y pues sus comentarios y ya no voy a decir nada más porque voy a llorar no pues al contrario muchísimas gracias por la oportunidad yo llevo muchas cosas para repasar para terminar de aterrizar aprendí mucho y es cierto el el ambiente que se generó pues muy padre entre todos este muchas gracias yo sigo al pendiente me apunto por el curso del Ceneval y bueno pues pendiente para cualquier otro otro tipo de cursos que que gustes dar estaré con las orejas bien abiertas muy bien te agradezco mucho este quien más ahí o quien más está viejitos dice Diana que nuestros alumnos van a cuidar de viejitos y si Blanca te escuchamos pues yo nada más agradecerte agradecerle a Diana también este me gustó mucho el curso la verdad pues me dio cuenta de que tengo que esforzarme un poquito más con estas herramientas que nos has dado que me has mostrado para mí pues la verdad todo es completamente nuevo entonces como me decían ustedes pues es empezar con una herramienta y luego otra y otra y así sucesivamente y y pues gracias porque se me abrió el panorama ahora sí que entendí muchas cosas y pues es aplicarlos te lo agradezco mucho por la invitación de nada de nada Blanquita ahí luego me voy a contactar con mi alma mater este a ver si a ver si llegamos a un acuerdo lo que pasa es que la maestra Blanquita es de mi alma mater de la Universidad Autónoma de Zacatecas yo siempre la balconeo y les digo que fue mi maestra y este le da le da siempre me decía ay no fui tu maestra no lo que pasa es que somos contemporáneos entonces cuando yo estaba cursando la licenciatura ella estaba conmigo era la la que se encargaba de laboratorio entonces pues ya tenemos muchos años de conocernos también este por eso le digo que ojalá mi alma mater luego me dé la oportunidad de ella de ir a compartir herramientas muy bien este pues profesores bueno no nos quisiéramos ir pero yo Toñito nomás agradecerte ah no no de nada me cortes no me cortes no te corto adelante este pues yo agradecerle a todos a todos los profes este agradecerte a ti Toñito que me hayas invitado y pues bueno aquí andamos trabajando este y pues bueno creo que esa reflexión siempre se las digo y una maestra un día me dijo me dejaste sin dormir porque estaba así como como comentando que estaba como un poco harta que los chicos no cooperaban que no sé qué y entonces yo le decía le decía mira yo todas las mañanas me levanto con la motivación de decir voy a hacer mi mayor esfuerzo porque los chicos aprendan voy a dar todo de mí porque cuando yo esté viejita ellos van a tomar las decisiones y ellos me van a cuidar entonces yo no quiero que sea un mal doctor que no aprenda de mi valor es honestidad y cosas entonces ajá creo que creo que más allá de que aprendan el conocimiento yo siempre les digo chicos confíen en que las actividades que les estoy dejando los van a formar y les van a ayudar en su desarrollo posterior o sea olvídense que quiero que se aprendan las capas del sol porque no se las van a aprender pero sí pueden adquirir ciertas herramientas con los ejercicios entonces pues bueno gracias a todos gracias por escucharnos por la paciencia como diría Toñito y pues aquí andamos y yo creo que mientras Toñito me sigue invitando aquí voy a estar con ustedes platicando y compartiendo las experiencias muchas gracias a todos no de nada y haciendo hincapié en lo que dices maestra Diana este fíjense que yo tengo una experiencia hace unos días estaba platicando con un amigo y me decía que a él no le gustaba su carrera y entonces me llamó muchísimo la atención y yo le decía pero por qué no te gusta o qué pasó o por qué estudiaste eso y me dice para que nos llevemos esta reflexión también muy bonita me dice es que un día yo le pregunté a una persona en la licenciatura que era el ingeniero así me lo pone el ingeniero le dije yo quiero estudiar esto y él le dijo tú no sirves para eso ni siquiera te metes a esa carrera y entonces él pues me dice pues es que él era el experto entonces pues yo le hice caso entonces hay que tener mucho cuidado hacia dónde queremos dirigir a nuestros alumnos les digo no somos profesores ya somos facilitadores entonces va a ser muy significativo lo que nosotros les inculquemos y como dice Diana esos viejitos que vamos a hacer van a ser cuidados por aquel alumno al que tú le dijiste que no era bueno o en que sí era bueno entonces a lo mejor puedes tener un médico frustrado puedes tener un odontólogo frustrado en alguna actividad en la que tú vayas a requerir pues un servicio entonces la verdad yo pues desde hace muchos años estoy muy comprometido con esto de la educación me gusta compartir cosas con ustedes en realidad creo que nos llevamos muchísimo de este curso y ojalá y nos podamos seguir viendo en estas capacitaciones que innovación estará dando a lo largo de estos meses ahorita estamos un poquito lentos porque hay otros proyectos pero seguramente los invitaremos a otras capacitaciones por ahí como la de tecnopedagogía entre otras cosas que por ahí estaremos desarrollando y obviamente con la calidad que ustedes merecen les agradezco mucho a cada uno de ustedes y bueno pues poco a poco iremos mejorando y esperemos que en unos meses más también ya tengamos este certificados conocer para poder este también tener este pues estos comprobantes más especializados poco a poco entonces les agradezco mucho Marijo Blanca Maestra Zani a mí mismo me agradezco la paciencia este y pues bueno pues muchas gracias maestros un gusto yo siempre les digo a cada uno de ustedes sobre todo a los nuevos integrantes del equipo que no me borren de Whats cualquier duda cualquier sugerencia cualquier cosa considérenlo mandármelo y yo con todo gusto si puedo los apoyo en habilidades en cuestiones digitales en algún problema que tengan no importa que ya no estén en el curso del compromiso somos colegas y al final nos vamos a estar viendo por ahí afuera entonces algún día yo las encontraría a lo mejor en la Universidad Cuauhtémoc algún día ustedes me encontrarán por acá en la UVM o en otras instituciones entonces pues les digo hay que crear redes les llaman comunidades colaborativas entonces adelante profesores un excelente fin de semana si toman mucho no manejen no se vayan de antro por favor no hagan fiestas clandestinas entonces este pues cuiden y si las hacen pues cuídense mucho ¿no? entonces un gusto maestro les agradezco mucho el que hayan estado aquí y nos estaremos viendo pues próximamente saludos a todos saludos 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 y cuídense mucho por ahí nos vemos pronto hasta luego muchas gracias adiós marijo hasta luego chau chau